¡Hombre, la puta! ¡Hombre, la puta! ¿Cuál es el senador ante hoy, tío? ¡Madre mía, pero tú! ¿De dónde llegándolo ahora? ¿Qué es esto? ¡It's happening! Si, acaba de ganar Fanatic, ¿no? Si, lo he visto. Yo también lo he visto, así. Que el puto ballista broken, eh. Se ha roto, hermano. Que puto asco de... Increíble, tío. La verdadera pregunta es... ¿Habéis visto la nueva obra de ficción? De... ¿La Isla de las Tentaciones? ¿La Isla de las Tentaciones? Todas, todo. Y yo, la nueva obra de fricción, no veo como molestan, eh. La fricción. ¿Qué te estoy haciendo? Yo, vosotros, yo... Absolutamente nada, literal. Estoy con el video esperando a que venga el dominio para hacer la tier list. Sergio, he preparado el tier list de países. Oh, como la polla. ¿Serio? Sí, sí, sí. En plan ahí como... ¿Pero en plan países en qué sentido? El rollo de Afganistán, España, Andorra, Portugal, ¿sabes? Y ya está, en plan. Solo es así. Hay que... Eso lo ponemos nosotros, en plan... ¿Cuál es el país con... con más recursos? No, a ver. 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 Francia y Reino Unido, en el tier más bajo. Ya está. Bueno, Ramón. Dilo, tata. Dilo, tata. Dilo, tata. Yo todavía no entiendo en plan... ¿De dónde salió eso? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. El dilo, tata. El dilo, tata este. En nuestras... En nuestras voces suena irónico. Pero en la voz de Pablo suena... Real. ¿Sabes? Por la cara, piche. Por la cara, piche. Yo lo sentí. Yo lo sentí. Por la cara, piche. Es que no sé por qué. Cuando tú lo has dicho, Pablo. Ha sonado como real. Pero lo ha dicho... La verdad es que lo ha dicho muy bien. Lo has dicho muy bien. Muy cringe. Porque convive con eso. Dilo, tata. Voy a... Traerme algo más de comer. Tío, pero es que... Da cringe solo de escucharla. Ya, la verdad. Es que en plan... Y diciendo a los demás que venga ya para acá... El gilipollas. Ya vengo. Ahora viene. Dilo, tata. No es. Dilo, tata. No, esa es la forma de cambiarla. Dilo, titi. Dilo, toto. Dilo, tota. Dilo, tota. Es muy... Demasiado confianza. Sí, es muy... Es muy gitano, tío. Es muy gitano. Dilo, toto. Dilo, toto. Todo esto. Dilo, tú, tú. Mentira. Dilo, tú. Dilo, teta. Dilo, teta. Pero dilo, teta, en verdad. Pega de silo con voz grave. Dilo, teta. Dilo, teta. En plan... Que el truque acaba de subir, Pablo. Maricón. Eso. Que el truque acaba de subir, Pablo. Tío, hace un minuto. Me he puesto el tuit. Me he terminado de jugar el gol, tío. La puta mierda de juego, tío. Eh, no ha subido nada, ¿no? Sí. No entiendo... No entiendo... Un minuto. No entiendo nada, te lo juro. Es verdad, ¿su colega? ¿Qué es eso? No sé. Pero es que... Está editado, ¿no? El móvil. Pero... Está una foto de... De... De Yohuan, pero... ¿Qué hay en la foto? Pablo, eh... No ha estudiado Photoshop en su puta vida, tío. En... En... En su puta vida, tío. Pablo, solo insulto yo. ¿Qué se ha hecho? No, 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 no. Pero... ¿Por qué ha puesto esto? ¿Por qué ha puesto esto? ¿Por qué ha puesto esto? ¿Pero el qué, el qué, el qué? El tuit que... Mira, mira... Mira... Ha subido una... Ha subido una imagen del stream de su colega. Poniendo el teléfono. Y se ve como se ha photoshopeado el teléfono. Y sale como... Pixelado... A muerte. Eh... Y... Y ya está. Ese es el... Ese es el tuit. Ese es el tuit. Bueno, y ha puesto... Ah... Ha etiquetado a su colega. Y... Sin la interrogación. Ese es el tuit. Ese es el tuit. Ya no entiendo. Es verdad. La ha peleado todo bien, ¿no? Lo ha descrito. Escúchame, que parecía. Es un comentario de... Sobre todo... Escúchame, lo ha descrito. No, no, no. Su colega aparece en la parte izquierda de la imagen. ¿Te imaginas? Su colega aparece en la parte izquierda de la imagen. Mientras que el teléfono que sostiene está en la parte derecha. Cumpliendo la regla de los tercios. ¿Te imaginas todo? Escucha, Jorge. He terminado en plan la temporada... La última que salió. Uuuuh... Ahora ya lo siento. Me quedo ya... Déjate. Hermano, es increíble. Es muy heavy. O sea, pero Jorge, la última temporada era de lo que menos me acordaba. ¿En serio? O sea, lo último que salió, te lo juro, de lo que menos me acordaba. Pichas, el capítulo este del Levi contra el otro. Ah, hombre, ya. No, en plan, me acuer... De ese momento sí, pero en plan de... Ya estoy. Lo denso de la historia... Sí, 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 sí. Es que es una locura, tío. Es que como te dicen todo, tío. Como te dicen todo, dices... No, estoy... No, estoy... De la... De la... Es que ahora es una locura, tío. Palo, ¿qué es el que acabas de subir? Eso, tío. ¿Qué cojones? Una locura y pollo. Pero no le... Es que nadie lo entiende. Es que nadie lo entiende. Es que nadie lo entiende. Nadie lo entiende, tío. Es que... ¿Tú has photoshopeado eso? He hecho lo jodido. No, no. No, no. Era por un trabajo de clase, ¿no? Era un trabajo de comunicación. En el teníamos que editar la otra imagen. ¿Te imaginas? No. Ostia, el del Nodo. Me fue como un moro. ¿Ese no es el programa de Franco? Entere. ¿Cómo? Complicación. El Nodo. El modo. El modo... No, eso era Carraro Blanco, tío. No, no. Carraro Blanco es... Un youtuber también. Entere. Carraro Blanco es un youtuber, también. El otro día salió en Cuarto Milenio con Roma Gallardo y Wall Street Wolverine. Yo ese directo me lo quiero ver el subido, tío, en verdad. Imagina verte eso, tío. ¿Te imaginas? Guau, voy a ver un directo en el que aparece Wall Street Wolverine hablando de impuestos, tío. No, voy a verme toda la temporada de South Park. Mejor, tío. La verdad que sí, la verdad que sí. Escucha, Pablo. En plan, me he puesto ya al día, en plan, lo que estaba diciendo de esta gente, en plan, con AOT. En plan, no al día, en plan, me queda a ver la temporada que están sacando ahora, ¿sabes? La temporada 8. Si no quieres verte en plan AOT entero, pero no quieres tampoco verte en la nueva temporada porque... Mírate un resumen, un resumen. No, 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 no. En plan, mírate solo la última temporada que salió. A ver, no, voy a... Porque la mitad de la temporada son flashbacks. A ver, como quieras. En plan, es por si te da pereza, ¿sabes? Pero en plan... No, no. No, no. Con que veas la última temporada, en plan, ya no te pierdes tanto, ¿sabes? A ver, pero que es que yo no me acuerdo de la primera nada. Ah, ya, ya, sí, sí. A ver, yo te recomiendo que... O sea, la primera que se comen a la madre, ¿no? Ahora dice el Pablo, no, tío, ¿qué haces? No, tío. No, tío, me has visto subir. El titán que se comió a la madre de Eren. No te acuerdas quién es. Al que no te acuerdas de quién es. Salió en... en la tercera. Y se lo cargaron o algo así, pero... Sí, pero no sabe el lore profundo de él. No, no, no. Ahí no sabe todavía casi nada. No me acuerdo, a ver. Es que tú hablas de cuando... Sergio, es muy heavy eso. Sí, 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 sí. Eso es muy vasto. Yo odio en lo anime y en todo este tipo de series, tío, cuando tienen que conectarlo todo con algo del pasado de alguna manera, con, yo qué sé, por ejemplo, algo en la primera temporada era un personaje y de golpe es el primo perdido de Paco, tío, que ha vuelto de Afganistán. Ramón, entiendo lo que tú dices, pero es que en el Casa Hotel es diferente, porque todo va alrededor de eso, solo te digo. Es como, te están contando la historia desde el punto de vista en el que no se tiene esa información. Y se ve como desde ese punto de vista se va descubriendo todas esas cosas, ¿sabes? Que ha estado siempre ahí, pero tú no lo sabías, ¿sabes? Como no sé... O sea, picha, en plan... Pero, o sea, que conectes las historias con el pasado y eso, picha, eso lo ha visto en 200 millones de series, a lo mejor. Sí, pero yo qué sé, es como... Pero picha, es que así te cargas casi todas las películas del mundo, ¿sabes? Te lo juro, con esta... Con esta... Con esta... Esta vez que me he visto... Da igual sea película o serie, o sea, eso lo hace todo, ¿sabes? Con esta vez que he visto a Ote de nuevo, tía, te lo juro que lo pondría en mi Top 1 anime, ¿eh? Te lo juro. O sea, me ha parecido increíble. O sea, no sé. Yo digo que está... Está a nada de ser Evangelion, picha. Está a nada de ser Evangelion. Bueno, es que me parece perfecta. Ah, bueno, he visto... He visto dos errores, ¿eh? En plan, esta vez que he visto el anime, he visto dos errores que he dicho, uff. A mí, la verdad, Attack on Titan no me parece el nivel de Evangelion. No he visto Attack on Titan hasta el final, pero Evangelion... En dos días. Porque me enganchó tela. Y es algo que no me ha pasado con ningún anime nunca. Que fue raro, ¿eh? Porque Evangelion es... Evangelion es... Exacto, o sea. Es un tipo que en plan... Lo ves lentillo, ¿sabes? O sea, no lo ves en plan viciado. Tío, pues no sé. A mí me gustó bastante más que cualquier otro anime, tío. Yo Evangelion, en plan, me acuerdo, los primeros doce capítulos. Aparte, porque lo estuve viendo con Pablo y Pablo no quería verlo. Por la cara, ¿lo veíamos juntos? Sí, pero coño, yo me vería diez capítulos al día y tú no querías, ¿eh? Espera, disfrutamos así más, viendo dos al día. Puede ser. Pero no, el tema es que en plan, íbamos a tu ritmo en los doce primeros capítulos. Y ya ahí dije, tío, quiero rushearlo, ¿sabes? A rushear. Quiero rushear, sí. Pues me lo he dicho, a mí con Attack on Titan nunca me acabo de enganchar. Me parece que tiene una súper animación, que está súper bien mecha y tal. Y la historia mola, pero... No es que la historia mola, es que está... La tercera temporada me parece que... Empieza a dar muchas vueltas, tío. A mí, no sé, tío. Me empezaba a burlar un poco, la verdad. Bro, la tercera temporada... La tercera es increíble, tío. Es... Es la puta mejor, literal. Es que es la de la segunda, eh. En plan, la tercera temporada es la segunda parte. Diría yo. ¿Cómo, cómo? La segunda me pareció un poco pava, tío. Pero la tercera ya es como... En plan, es que la tercera temporada está dividida en dos partes, ¿sabes? Claro. La primera parte, yo me quedé por la mitad de la primera parte. Claro, él se quedó por la primera parte. Te quedaste en el peor momento de todo Attack on Titan, la verdad. En plan, si tuviera que elegir un momento. Evangelion no tiene malos momentos. ¿Ves? Sí, también, también tiene malos momentos Evangelion, picha. Pero Evangelion dura 26 capítulos, lo que dura la primera temporada de Attack on Titan. Ay, picha, pero si no te da alguna serie porque es larga, no vea. Es que eso... Te está viendo South Park, cabrón, ¿sabes? Lo mejor. Si tampoco digo porque sea larga, digo que... Evangelion resume muy bien lo que quiero contar, ¿sabes? No, coño, ya te ha contado también, lo que pasa es que... Es cierto que tiene mucho más... Tiene mucho más trasfondo y tal, no voy a meterle mierda porque no la he visto, ¿sabes? Pero... Que a mí me he empezado a aburrir, tío. Y eso es algo que no le pasa por otra. A ver, que si te gusta más una que otra... Y en plan, de lo que te has visto de una... Dices, pues vale, suficiente, pues vale, ¿sabes? Pero yo que sé, tampoco. Ya, también. Yo estoy esperando para hacer el tier list. Podemos ir haciendo uno, si queréis. Podemos ir haciendo uno. Yo creo que cuando llegue Domene, podemos empezar ya a jugar, ¿sabes? Sí. Bueno, gente, voy quitando esta shit. Que por cierto, acabamos de jugar. Al LOL. No... Gente, he visto... Un juego... Tío, para coña, el Minecraft sería guapo, ¿eh? ¿El Minecraft, tío? A ver, no estaría mal, la verdad, pero... Yo tengo que terminar de acabar mi casa en el servidor de LDL. Gente. Gente. He visto un juego que se llama Road Redemption, que está muy guapo. Me suena. Es de una persona que va en moto. Ah, coño, sí. Es como un Mario Kart. Claro, este se hizo todo famoso, tío. Es como un Mario Kart, pero en moto. Road Redemption, sí. Y vas matando gente. Y cuando matas gente, recuperas vida. Está muy guapo. Creo que... Vale. Ese se puso... Ese se hizo famosete. ¿Quién lo jugó? Ese creo que lo jugó Alexby, tío. Sí, sí, sí. Alguien lo jugó, tío. ¿Pero cómo se llama? Lo jugó alguien y moló un huevo. Road Redemption, se llama el juego. Como el... Red de Redemption. No, Road Redemption. Mira, lo pongo, lo pongo. Lo comparto, lo comparto siempre. Compartir pantalla... Pum. Este es quien se lo vi yo jugar, pero este es multijugador? Sí, sí, sí. Es multijugador. Creo que a Vegetta. Y no lo digo de coña, eh. Tío, lo estaba pensando también. Por lo mejor sí era Vegetta, eh. Yo lo vi de Alexby, tío. Pero el Joseju hace poco subió un vídeo y dije... Hostia, está guapo en verdad. O sea... Sí, pero este juego... A ver... Bro, bro, está guapo, eh. Está guapo, tío. Está guapo, tío. A ver si... En plan, es así como mierdecilla, pero en verdad está guapísimo, tío. Bro, que matas y recuperas vidas, eh. Te tiran taxis. Pues está guapo, tío. Realmente es un Steam. Vale 20 pavos, picha. ¿20 pavos? No, vale 17. ¿Qué cojones? Me fumo un cigarro. Hermano, bellas subiditos, ¿no? Cojones. Bueno, venga, gente. Vamos a hacer... El primer tier list. Pablo está jugando a yo no sé qué. Así que empezamos con el toche. Dark Souls 1, bosses and minibosses tier list. Empieza la ganga. Pon otro, pon otro, pon otro. Esto sí. Tú come tranquilo, Pablo. No te rayes. Te dejamos comer tranquilo. Oh my god. El primero. Dios, qué hype por la cara, eh. El primero puede ser un A. ¿Ese cuál es? ¿Ese cuál es? ¿El primero? El demonio. Es un A, tío. Sí, yo creo que sí. Es un A. ¿Un qué? ¿Un qué? Una A. Es el primero, tío. Sergio, Sergio. Es el puto primero. Me da suda que sea el primero que dices. Tú no has visto el vídeo de Mozka. Cállate. Tú me imaginas. Que no, picha. Sé. Vale, pues medio. Entonces ponlo en B. Ponlo en B. ¿Cómo va a ser ese B? What? El hecho del caos es F, eh. La verdad. Ese es una mierda, eh. Ese es. La verdad. Es una mierda, tío. La gárgola, la gárgola la pondría en B o A. Espera, espera. ¿A qué se refiere con Fou? Eh, Haben Fou es que no han luchado contra él. Ah, venga. WTF. No he luchado. La gárgola, yo la pondría en C. La verdad. Yo la pondría en B. Tampoco tanto. Tampoco tanto. No sé, 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 sé. Sí. Es que la gárgola picha es como, bueno. Luego te la encuentras otra vez, a ver. No sé, es que los dos primeros bosses... Sí, pero es de esos bosses que son los pringados, ¿sabes? Por así decirlo, yo qué sé. A ver, yo creo que la gárgola es cuando empieza ya... Hostia, el bicho este, tío. Ese es... ¿Ese cuál es? ¿Cómo se llamaba? Ese es el del DLC. Ah, el Manus, ¿no? Eh, yo lo pongo aquí. ¿Cómo? Era el más jodido, ¿no? De... De todo Dark Souls. Sí, sí, sí. Yo lo pongo aquí. No, no, no. Según Jorge, es Manus el más jodido. Tío, pero ¿cómo se llamaba? Para mí fue... ¿Cómo se llamaba? Creo que... ¿El Manus? ¿El demonio Manus? Sí, eso, eso. Calamet. 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 Ah, el dragón Calamet. Calamet. Es con Doaz. Fue ese. Sí, sí, es Calamet. Calamet. Ya, la carne. Calamet. Ya ves. Y la pelea de contra este mola mucho, ¿eh? Es que mola mucho. Yo no la jugué, yo no la jugué. Yo la pongo en A, tío. Tío, pero en verdad es que yo creo... Yo creo que es... Ah, bueno, está Artoria. No, Artoria se lo es. Vale, sí, déjalo en A. El bicho este. ¿Ese cuál es? El demonio de Are. Yo lo pongo en B. Ah, ese es... Ah, el de la cabra. F o D, la verdad. D. Es una mierda de vos. Es una mierda de vos. Al F no llega. Al F no llega. Es el de la cabra, ¿no? ¿Ese cuál es? Este creo... Ah, este es del fuego. Este sí, sí, es el del fuego, ¿no? ¿Cuál es? Este es D. D e incluso F, ¿eh? Sí, D, D, F, por ahí. Yo lo pongo en F, piche. Este es una punición mierda. Sí, sí, sí. Lo puedes matar de tres puñetazos, ¿eh? Literal, lo puedes matar de tres puñetazos. Sí, la carrera para afuera, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ese cuál es? Ese es el dragón del puente. ¿No? Eh... ¿O no? No, parece un cucaracha, un cien pies o algo así. Ese es el boss que hay entre el lecho del caos y el tipo que has puesto en la F, ¿no? Puede ser. ¿Que te lo encuentras también en la parte de la lava? No. ¿Este no es el demonio de Ares? En plan, el otro. En plan, el que va con este, ¿sabes? ¿No es este, tío? No. ¿El demonio de Ares? El que está en un puente, tío. El que está en un puente. No, no, no. Ese no es. No. No. Joder, no sé quién es. WTF, ¿eh? Hostia, es verdad. No es el dragón, ¿eh? Es el dragón, ¿eh? Es el dragón, no es el dragón. Yo estoy diciendo que es el de... Había un charco de lava en el que consigue el año de fuego. No, pero ese era más una salamand... Ah, no, no, sí, sí, es verdad. Sí, 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 es verdad. Sí, 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 es verdad. Claro, que este es un cien pies. Era ese, ¿no? Era ese. 100%, 100%. True, true, true. Porque eso que tiene ahí es como un brazo todo grande, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es de... Es de... Es de... Está bien, está bien. Sí, ahí está bien. La araña es una B. Puede ser C. Yo diría BC. Yo sé. Yo también. En plan... No me parece tan buena. En plan... Ahí está buena, ¿no? Pero yo que sé, tío. Tampoco... No sé. Vale. Eh... Esto, la verdad, es que... Eso es una puta mierda. ¿Esa cuál es? ¿El DLC S? El DLC... Yo no he jugado al DLC, pero eso es una puta mierda. La que se hace invisible, ¿no? Ah, picha. EF. Qué puto asco. EF, EF, EF. En plan... Te lo juro, cuando hice ese voz, dije... Que he perdido el tiempo del DLC. El... Windolin este. No he jugado contra ella. Windolin. Escúchame. Está guapísimo, eh. Mola mucho todo, tío. Yo lo pongo en C. Yo lo pongo en C. Es que, en plan... Lo que mola del personaje ese es el lore. El... Claro, picha, pero... La batalla es un poco mierda, sí. Pero es que solo por el lore y por todo. En plan... Y por cómo te pinta la batalla. Lo pongo en C, tío. Estamos jugando las batallas. No lo sé. Bueno, venga, a ver. Venga, a ver, a ver. Es que en V está guay, tío, eh. O sea, en V tampoco una locura. Yo flipé cuando me encontré esto, la verdad. Dije... Guapo. Vale, he dicho esto. Estos Dalas van penúltimo, serio. Ya... ¿Dalas? ¿Dalas mal vio? ¿Ustedes? ¿Este cuál es? ¿Ese cuál es? ¿Ese puede ser el demonio del odio, pero...? El de abajo, no. El del principio. El demonio... El demonio, pero cuando te lo encuentras por segunda vez. ¿Seguro? Creo que este es el demonio, pero el del principio del mapa. El demonio del principio, pero te lo encuentras por segunda vez en las partes estas que son topuras. A ver, busca... En plan, mete el zona afuera. Y busca en los de abajo si vemos uno que se parezca al demonio. Si no, ese es. Eh... Mira, los cuatro reyes, tío. Los cuatro reyes están guapos, tío. Cuatro reyes... A ver, espérate, no nos atreventemos. Vamos a mirar si está el... Vale, parece que no está el demonio ese, eh. A ver. Vale, pues sí. Ese tiene que ser el demonio, ¿no? ¡Ah, no! Mira ahí está el demonio segundo. El que está al lado de... Del... César el escamador. Hostia, ¿verdad? Aquí. Sí, es ese. Entonces, ¿cuál es el que decir? ¿Cuál es el otro? Ah, pues lo ponemos... Como no lo sabemos... ¿Cuántos bosses había en la zona? Pueden ser... Pueden ser minibosses, eh. O lo mejor es el minotaurio de fuego. ¿El minotaurio de fuego? Vamos a dejarlo aquí, bitch. No sabemos quién es. Pero no lo hemos pasado así por bien, o sea... A ver... Ese es una puta mierda. O sea, ese es D, eh. Yo lo pongo a este... A este... Tío, me parece un tierlis en el que pudiera participar, no sé. Ay, bitch, tío. Estás comiendo, bro. No, ya ha dejado... Ya ha dejado... Ya ha dejado... A Domenex le gustará hacer este, seguro, vaya. Porque venga ante, bitch. Que le jodan, tío. Venga. Está comiendo. Que ese, en plan... Ese es súper épico, pero la batalla es una mierda, o sea. La batalla es esquivar como si fuera un toro, tío. Ya, ya, ya. Yo lo pongo en D. Porque F, bitch... O sea, es D. Sí, F no es. Es D, es D, es D. Sí, venga. Los Cuatro Reyes pueden ser... F, M o A, A, incluso. A o B. Es que Cuatro Reyes es muy guapo, tío. A mí Calamet me parece mejor, tío, que... Que los Cuatro Reyes. Yo Calamet... Yo Calamet no lo he jugado, tío. Escucha, Calamet está muy guapo. A ver, pero es que... Si hago esto, hago esto, ¿sabes lo que te digo? Claro, pero es que tampoco veo a Calamet al nivel de Artorias. Yo sí, yo lo veo bastante ni... Lo que pasa es que Artorias está un nivel por encima de todos los bosses del juego, ¿sabes? Claro, es que Artorias es Artorias, ¿no? Austin and Smoke... Austin and Smoke es un... F, tío. Nah, 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 nah. Es una... Picha, eh... Lo subirías porque es jodido y porque son dos. Pero, picha, esto es Dark Souls. Este boss es el... El Dark Souls... Sí, en verdad sí, eh. Este boss es Dark Souls, ¿no? Entonces ponle en B. Ponle en B. En B no lo voy a poner, tío. Y esto no lo puedo poner al nivel de Windle, picha. Claro, es que no lo puedes poner al nivel de Windle. Es que me vamos a poner a este nivel, tío. Es que me vamos a poner a este nivel, tío. Es que me vamos a poner a este nivel, tío. Lo tengo que poner aquí, tío. La verdad. Eh... Son... Bosses súper fáciles. Solamente que como están juntos, tío. Te jode. Pero, pero... Da igual que estén juntos, ¿no? Es que este boss es Dark Souls, tío. Ya está. Es que me va. That's very true. El gordo y el flaco. El Nito. El Nito está guay, pero... Nito, Nito. Pfff. Es un... Es un C, eh. Es un C para mí. Es un C, tío. Vale. Yo creo que podemos poner... El diseño mola. ¿Podemos dejar Nito en P y bajar al demonio a C, por favor? Sí, podemos. Sí, la verdad. Gracias. Es que no... No, no pega, eh. No pega, verdad. Pero es que es el primero, tío. Es que es el primero, tío. No estoy viendo y estoy diciendo, tío. No me gusta. Pero es que es el primero, tío. Ya, sí, pero... No, pero bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. ¿Ese cuál es? Ese es una A, eh. Es una A. A, no, no, A, A. No llega a ese. Pero, en plan, es muy bueno. Ha hecho un DFT, ¿vale? Va, venga. Ah, vamos a acabar ya, ¿sabes? WIND. El WIND. WIND es una S, eh. Es una S. Yo no lo pongo S, eh. La batalla es un poquillo mierda. Yo lo pongo en B, la verdad. Yo lo pondría en A. Yo lo pondría en A. Que WIND. Por el final, el Plim Plim Plom, tío. La puta banda son ahora, tío. A ver, si pones... El Plim Plim Plom, tío. Aquí, por este es el último. Este lo pones aquí por ser el primero, ¿sabes? No. El Golem. El Golem es... ¿El Golem? Es el que... Antes de... Antes de... Antes de... Ah, el de... La fortaleza de... El de la muralla. Es el, ¿no? Sí, sí. Yo lo pondría en una C, la verdad. Sí, yo también. Yo lo pondría en D, incluso. Va, pues dejamos... Una pinchada también. Está guay, sí. El Artoria, bueno. Ya está. Artoria, yo no he jugado a Artoria. Ya está. ¿Tú no te has hecho el DLC, Ramón? Que yo no me hice el DLC 2, tío. Joder, Ramón, eh. Yo me lo pasé y ya está. Júgatelo otra vez, tío. Es que vale la pena e increíble. Si me lo juego de nuevo, me lo compraría. Y no voy a comprar. O sea, mira. En el TRS están... Dos de ese DLC. Es que eso, ¿sabes? Es que es una locura, tío. El Magnus. Yo no pondría en A, la verdad. El Magnus. Mola muchísimo, tío. Mola muchísimo, tío. Tanto la pelea mola como el diseño. Yo es que también me decepcioné un poco porque no era tan vasto como creí que iba a ser. Pero es verdad que es una, la verdad, es una. Es que es una, tío. La mariposa. Ese es un F, tío, por favor. Es un F, tío. Es un F. Molinete. El Molinete es una S. Molinete fuera de coña. ¿Fuera de coña esto? A lo mejor me... Os rayáis, pero yo lo pongo en A. Tío, molinete. Ni de coña, ni de coña. Molinete... Yo lo pondría este en F, tío. O sea, literalmente. ¿F? ¿Hola? Jorge, literalmente. Una puta mierda, picha. Jorge, Jorge, te enfrentas a Molinete. La gracia del bus es ese, picha. Que es una mierda. Picha, te enfrentas a Molinete, literalmente. En plan, te lo cargas. Y avanzas un poco adelante y te encuentras como mobs normales, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso es verdad, pero mola mucho, tío. Molinete es una puta mierda, Jorge. Déjalo en F. Tiene toda la credibilidad esposa. Que ya lo sé, picha. Que ya sé que es una mierda. Todos lo sabemos, pero... Puede que te roía Molinete, sí. Es por eso que... Pero no por eso, pero no por eso puede subir más escalones. Sí, picha, yo creo que sí. O sea, no me jodas. Lo va a poner al nivel de la maliposa de mierda, ¿sabes? Sí. Sí. Joder, tío. El perro guardián. El perro está... ¿Ese cuál era, tío? No me acuerdo de él. Este es del DLC. Ah, entonces... Este es el primero del DLC. Ponlo en D, ponlo en D, tío. No está tan guay. Sí. Ufff. Una... Este es de excepción, si yo lo llamaría. Este es un C o D, eh. Para mí. A mí me pareció la polla, tío. Venga, ponlo en C, ponlo en C. Ponlo en C. No sé, eh. Me rayas. Sé por qué te mata por cojones, yo qué sé. Sí, pero mola mucho, tío. El puto C, no sé. El demonio de abajo. El demonio de abajo. El demonio de abajo. Ah, el de abajo. Pues si hemos puesto en C al primero... El demonio de ese, what? El primero pon en D. Ponlo en D, ponlo en D. Sí, la verdad. ¿Qué ha traído, José? Es el que... El otro... El otro que te encuentra en el... Estás muteado, José. Es verdad, José. Estás muteado, tío. Acabo de empezar el... El TFT. Oh, shit. ¿Quién es ese? Escucha, que habéis dicho... Espera, ¿que habéis dicho que es el demonio? En plan... Es el que te encuentra en la zona de fuego, que es como el primero, pero... 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 Pero que pega con... Una maza en vez de con un hacha, creo que era. En plan... En esta parte... ¿Vale? En plan... ¿Sabes que abajo? Pueden volver. Sí. Ah, coño, ¿qué es ese? Vale, vale. En plan, este no. El de abajo. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Joder. Vale. Coño, además lo había dicho que era ese antes. No sé por qué. Vale. El demonio de Tauro. A ver. Ah, este es el mini Tauro. Sinceramente es una B. C. C, C, C. Yo lo pondría en D, ¿eh? C. No, en D tampoco. No, en D tampoco. No, venga, venga. C, 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 C. ¿Qué? Ah, este es un miniboss. El pavo este del escudo. Un hijo de la grandísima puta. Coño, ese es este. Este es el... A ver, no es ni miniboss, piche. Dark Souls... Este... Ah, este es el caballero escudo. No, no, no es ese, tío. En plan, este no es. ¿Sabes? Es otro, tío. Sí. ¿Hola? Ah, ¿el que está en el bosque ese? Te escuchamos, bro. No, piche. El de la fortaleza de Zen, bro. El de la fortaleza de Zed. De Zen. Mira. De Zed. No se escribe así, eh. No se escribe así. Zen. Zed. Zed. Ah, no. Zen. Es verdad, era Zen. No, era Zen. Era Zen. Es verdad, como has dicho tú. Este. Ese, míralo. Ese, no me acuerdo de nada. Claro, que estaba en una pasarela. Pero ese no era el... Ah, vale. Sí, sí. Pero ese no era el que ya hemos puesto. Ese no era el que ya hemos puesto. Que era el de antes de Arnoldo. Ya, ya me acuerdo. No, no, no. Ese no era. No, el de antes de Arnoldo es un boss. Este era un mini-boss. Ah, vale. Que estaba en una esquina, ¿no? Sí, sí, sí. Va, va. Puede ser un D. F incluso. A ver, no. Pero es mini-boss. Es mini-boss. Sí, es mini-boss. ¿Es dificultad o...? No, en general. En general. ¿Tú te has hecho al final de TVC, José? No. No. Es que yo no sabía que no podía hacerlo después de acabar el juego. ¿Sabes? A mí me ha pasado lo mismo. No te preocupes. A ver, ¿y este cuál es, tío? No tengo ni idea. ¿Te lo hago zoom? What? Este será un mini-boss seguramente, ¿no? Sí. Pero no me suena para nada, ¿eh? A mí tampoco, tío. ¿Y yo what? No, parece de la ciudad infestada, tío. Bro, parece de la Fortaleza de Sen, la verdad. Ah, que sí. Yo había pensado eso también. Fortaleza de Sen o tiene infestada. Pero en verdad, no tiene... Pues es lo de... Lo dejamos así. Igual, déjalo que no... Esto está guay. Gorrino, tío. Yo lo pongo en celo ahora. A mí me gusta, tío. Está guay. Ah, en verdad, es curioso. Es que es un mini-boss, ¿sabes? Tampoco hay que jugarlo como un boss. Ya, sí, sí. El gigante... El gigante casi que... Casi que D, eh. Es el gigante de las bolas, ¿no? Sí. Oye, un D, un D, un D. Un D está bien, tío. El... El maricón es C. F, la verdad. F. El gato este. El gato este es tan guapo, eh. Hermano, yo eso no lo he visto. Bro, mira, sí, Sergio, mira. No, pero yo vi... Ese es el blanco que te encontraban, ¿no? Cat, mini, boss, puede ser. No, no, ese no es, Sergio. Este... Este bicho, tío. No sé cuál es. Es que es del DLC, tío. Ah, del DLC. Ah, del DLC. Ah, no, no, no. Esto no es del DLC. Esto es que es una zona oculta. Escucha. Te va pa' abajo, te va pa' abajo. En plan... Eh... Este ahí, el cat. El del anillo. Abajo a la derecha. Derecha. Ah, sí, pero ese no es. Este no es. ¿Ese no es? No, 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 picha. Homene, está silenciado. El que yo te estoy diciendo es este, picha. Tío, contra ese yo no me he enfrentado ni lo había visto. Yo no lo recuerdo, la verdad. Es que este es de una zona súper rara, tío. Es que a lo mejor ni la habéis visto, tío. Eh... Vale, no, yo creo que no lo he visto. Como... Bro, tío, que está como por aquí, ¿sabes? Luego como que te vas a un sitio oculto y aparece una fecha de estos, tío. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Uff... No me suena. O sea, es de esa zona. Esa zona la... Me acuerdo que la investigué entera, eh. Picha... Eh... No. A lo mejor si lo he visto y no me acuerdo. Es este, tío. Ah, que había muchos. ¿Había muchos? No, no había uno, creo. Bueno, no sé los que había, pero... Estaba este. O sea, es este, tío. El gato gigante este, bro. Hostia, puede que ahora sí me suene, eh. Que estaban como en una especie de zanja. Si, tío. Que estaba como... Ahí, ¿sabes? En un hueco, tío. No, no. Era... Era un toco grande, tío, de las zonas, ¿sabes? Ah, entonces ni idea. Picha, pasa. Vale, pasa. Yo lo pongo aquí, la verdad. Estaba guapo, tío. El dragón. El dragón. Ve, yo creo. Aunque luego en verdad no es para tanto. Es que luego en verdad... Es que no es para tanto, tío. D, D, incluso. Ponlo en D. No, sé, sé. Yo tampoco, yo tampoco. Sí, sí, sí. Tío, a mí los dragones me flipan, tío. WTF. La hidra. La hidra. La hidra mola mucho al principio. La hidra mola. 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 Ya, bro. Oye, que se mola. Una C yo la pondría. Pero la pondría junto a este, ¿sabes? Porque es literalmente la misma sensación. Es la misma sensación. Yo la pondría mejor que el dragón, eh. Pero bueno. Yo la pondría en vez, la hidra. El bicho este de mierda. Tien, ¿se han puesto este bicho por qué? Esto es un mob, ¿no? Sí, sí, pero esto es una F increíble. Ah, no, no, no. Eso es un boss. Es el boss ese... No, picha. ¿El de las hachas? No, no, no. ¿O ese de otro Dark Souls? Ese de otro Dark Souls. Ese del 2, ¿no? No sé cómo se llama este bicho, la verdad. Pero el que se te pega en la cabeza en un sitio. Sí, el que se te pega en la cabeza. Pero eso es un mob normal. O sea, no entiendo. No sé por qué. Lo déjalo ahí. ¿Eso qué es? Esto no sé qué es, tío. What? Puta idea, eh. Parece que una bruja, ¿no? Sí, pero no sale un bruja. Ah. A ver, sí. Pero no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, es un mob que tú invocas, que si le pegas o algo, como que se enfada contigo, ¿sabes? O te ayuda, no sé. No me acuerdo. En plan, esto es invocable. O sea, este de invocar. Y la verdad. Putísima mierda, la verdad. El bicho es. Este ni idea. El bicho es. Parece como una serpiente, ¿no? Ese mola mucho. Ese mola. Este es B, tío. Ese está guapo. ¿Ese cuál es? Parece otro dragón, ¿no? Ah, este es el dragón viejo. El dragón viejo. El dragón viejo, de... Es verdad. Este es el... ¿Y este, tío? ¿Ese qué coño es? No lo sé, bro. Creo que es un minibot. Ah, ¿estas son las salamandras estas que salen de la pared? Puede ser, puede ser. O los fantasmas, tú. No. No. No, los fantasmas, no. No me suena a ese, tío. Es el dragón, ¿verdad? Yo creo que... Yo creo que esas son de las salamandras estas que te salen de las paredes. Sí, a ver, pero no lo vamos a contar, ¿sabes? ¿Y el de este? El dragón viejo, de ahí, sí. Está bien. Tier list hecha. Tier list hecha. Siguiente list. Supremist. Pum. ¿Gente? Se viene, eh. Se viene la siguiente tier list. Boom, bitch. Ojo, ojo. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Tío, el list de Nickelodeon. Oh, madre mía. ¿De Nickelodeon? Pon vos de esponja en la S. Ah, bueno, vale. Pon vos de esponja en la S. Sí, venga, venga. A ver, gracias, coño. Pero yo de Nickelodeon no he visto mucho, la verdad. Yo voy de esponja no lo pondré. No lo pondré. Yo no lo pondré en la S. Ni de coño. Yo lo pongo en la S. 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 En A o en B. ¿Soy un cacahuete? Increíble esta película. Mítico, bro. Mítico, bro. No, no, es increíble. Pero no es una S, ¿no? Era de las series que más me gustaban ni de coño, vaya. Es Mítico y S, además. Yo pondría en la S. ¿Y tú cuál pondría en la S? Dani Falto. Ay, es que estamos tres, ya está, da igual. Está. Déjalo en la S. Si te pongas en la B, lo tienes que bajar, ¿no? Esta mierda. Yo Padri... ¿Eso qué es? ¿El Padri no es mágico? No, la niña está en la coleta. Es que no veo. Es que la vimos un poco, no acuerdo. ¿Eso no son los Rugrats? No, 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 eso no son los Rugrats. Esa no es, eso no es. ¿No son los Rugrats? Es como de los... Te lo mismo dibujo y tal, pero no. Ah, no. Es el mismo dibujo. White Wave. No es. No picha, es esto. Ah... Hostia, vaya puta basura, ¿no? Tru... Bastante mierda. Tiene pinta de mierda que... Tiene pinta de B, ¿eh? No, no, tiene pinta de F. F. Bueno, pero... ¡LOS ROCKET POWERS! Ese ha molado mucho. Los Rocket Powers, esa... Ah, yo diría... Gente, gente. Ya no la vi. Yo esta no la he visto. Gente. Yo la vi, pero muy pequeño, o sea... Ah, esta la vi, pero muy pequeño. Literalmente... Literalmente... El Domene en 1º Machillerato. O sea, en 1º Machillerato. O sea, en 1º Machillerato, te va, eh. Cuando pensaba en... Me acuerdo de esa tía, tío. De la sala, me acuerdo, tío. Yo no me acuerdo de nada de esta serie, tío. Me acuerdo de que cuando la veía en la tele... Hostia, yo me acuerdo del que tiene el gorro de tiburón, tío. Ese, ese tío, ese tío. Raymundo. Boom. De ese no. Lojones. La animación horrible, tío. No, la verdad. La bicha que es del 2001. Pero, y aparte es mala mucho. Lojones. Lojones. Esto yo no me lo he visto. No, de acuerdo. Ni de... Los padrinos mágicos. Pero no, A. Yo diría A. Tío, te lo juro. Una C. Tío, un poco de la opinión, tío. Los padrinos mágicos me dan rabia, tío. A mí también, tío. Es una puta mierda. Los padrinos mágicos son... Doraemon... Doraemon, pero versión americana. Tío, a mí me da rabia, te lo juro. Me da puta rabia, eh. El puto Jimmy todo el día. A mí me ha gustado mucho. A mí siempre me ha gustado mucho. Pero no es tan popular lo de que... Mucha gente dice que no le gusta, tío. Yo lo pongo en B. La verdad que en B no está mal. No es que no me guste. Yo lo pondría en D. En D, hermano. Y debajo de esto... Yo lo pondría en C. Yo lo pondría en C. Yo lo pondría en C. No sería tan duro, pero es que... Lo pondría en B, ¿no? Si... Yo digo B. Yo digo A. Y Pablo, ¿qué dice? El Pablo, ¿qué dice? El Pablo, ¿qué dice? Mágico... B. B. Sí, sí, se queda en B. Se queda en B. Esto no lo he visto nadie. Ni idea. No sé. Buah, Jimmy Neutron. Buah, Jimmy Neutron. Buah, Jimmy Neutron. Tío, dos para arriba del todo. Agua ese, eh. Yo no he visto Jimmy Neutron. Agua ese. Es que yo no me acuerdo de la cosa. La verdad me gustaba, pero... Pero no es tan mítica como esponja, tío. Ah, ya. No es tan mítica, pero... No sé, tío. Mola mucho, pero ahí es un poco objetivo, ¿sabes? Por si no, no voy a... Buah, esa es la película. Pero... Loco, ¿os acordáis ustedes de este capítulo, tío? Eh... ¿Los Padrinos Mágicos? No, ¿no? Sí, tío, que se fusionaban, hermano, tío. Sí, sí, era increíble, eso era increíble. Este era Dios, eh. Hermano, el Timitán le dijo, bro, me voy. Aparte, como no había internet, lo veía así y tenía suerte, ¿sabes? En plan, lo echaban a lo mejor una vez cada dos años, ¿sabes? Sí, 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 sí. Literal, literal. Y cuando lo veía, era como, hostia, a mí como es la puta. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Yo lo pongo en AOS, como queráis. Yo, 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 yo. Nah, venga. Yo no lo he visto. No me gusta. Vale. ¿Estos son los Rugrats de Mayor? No puede ser. No puede ser. Los Rugrats de Mayor. Los mierdas los pasamos, ¿no? En plan... Que no importa. No, en verdad, sí. Pasa de eso un poco, ¿verdad? Pasa, tío. Bro. Drugrats. 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 Sí, ese, tío. Un día. Renosotros. Como es joven, tío. En plan, tío. Yo, yo. Bro. Bro. Yo me acuerdo de verlo. Yo me acuerdo de verlo, viste. Pero no me acuerdo mucho, la verdad. Y ni mano, qué locura, ¿no? ¿Este no era calvo, tío? Sí, era el bebé, ¿no? Porque era un bebé, ¿sabes? Sí, era el bebé, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Está ahí a la izquierda, ahí está. Loco, vaya... Como fanservice, mola mucho, la verdad. Para que le gustaran los Rugrats. Física y química... ¿Dónde lo ponemos? De... ¿Habéis te acuerdas de la serie de la robot? Yo sí, sí, sí. Eso yo me acuerdo, tío. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Pero ahora... Me acuerdo de verla, pero no de... Claro, yo no tengo ni opinión, vaya. Yo sí me acuerdo, tío. Yo no tengo ni opinión. Y estaba muy chula, tío. Yo la pongo en B, la verdad. Al nivel de esto, ¿eh? Una coña. Yo no me acuerdo de ella. Sé que la vi, pero no me acuerdo. Ojo que estoy viendo ya Daddy Phantom, ¿eh? Madre mía. No, esto fuera. Y Daddy Phantom, la verdad, yo la pongo en S. La verdad. Yo la pongo en S. Es que... A ver... Yo la pongo en S. Es que yo creo que la S está reservada para... 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 Más... Más míticos, ¿sabes? A ver, pero ¿qué la pone? Al nivel de... Avatar, Avatar S, ¿sabes? Obviamente. Avatar S, 100%. Yo Avatar no lo he visto, tío. En verdad, es la única de animación... Ahí se queda, la verdad. Así que me gustaría ver. Escucha, Ramón. Avatar está muy guapa. Avatar S, ¿eh? Ramón. Escucha, Ramón. Si vas a intentar verlo, tú vas a ver los primeros cuatro capítulos y vas a hacer como ya ves. ¿Sí o qué? Por la cara. Hermano, ya ves. ¡Bruuuuu! Es súper infantil al principio. Hostia, qué raro, ¿eh? Está muy guapa. Sí, es tipo Dragon Ball, tío. Hermano, peor. En plan, es más infantil, ¿eh? Hermano, Dragon Ball me dio tanto asco. Tío, los primeros... Me leí el manga. El primero. Vaya puto asco, tío. Tío, nada por leer, cabrón. Me la quiero ver de nuevo. Ramón, al principio, te lo juro, es súper infantil de Avatar, ¿eh? O sea, yo no tengo que a lo mejor luego se ponga súper guapo, pero es que, hermano, al principio... La película me la vi ya en el cine. Yo me vi la película en el cine. Yo también, yo también. Yo fui al Plaza Mayor con mis primos a verla. Y lo peor de todo es que dije, ¿y dónde está mi segunda parte? Yo me acuerdo que salí flipando de la película. Yo también. Haciendo como que controlaba los elementos. A mí se me pasó con la de Iron Man. Me creía Iron Man. Sí. Iron Man ya era más mayorcito, ¿eh? Iron Man? Iron Man era en 2008, yo tenía 7 años. Los X, bro, los X. Los X. Hostia, hermano. Los X. Los X. Los X, tío. La de los sustitutos, no, ¿no? No, estos son los X, tú, mira. No con ni idea. Los X... Lo... Lo... Lo de los sustitutos, tío. Los sustitutos. Me suena, tío, ¿esa cuál era? Los X, bro. Eran dos... Me lo he cambiado por ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Eso no es los personajes de los de Zootrópolis? Mucho furro, ¿eh? ¿En qué coño es eso, tío? De X, Nick. Puede que Nick sea el protagonista de la película del Zootrópolis. Y cuando has puesto... Ah, loco, el tigre. El sexo, Nick. Ya. Hostia, el corral. Me cago en la puta. ¿Ese cuál es? El tigre va a... No lo he visto. No lo he visto. Bro, tío. No lo he visto. Yo me acuerdo un poco, me acuerdo. Que yo no tenía ni que el odio. Bro. Yo tampoco. Yo tampoco tenía ni que el odio. Esto era una locura, ¿eh? Tiene pinta de mierda de flipas, tío. Esto era una locura. Jorge, ¿de ese había una película, tío? Tiene pinta... Es que, tío, otras de Nickelodeon son igual, tío. Es increíble. O sea, no sé. Jorge, ¿de este no había una película? Porque yo me acuerdo de haberla visto. No me acuerdo. Está aquí el poder de Juju, tú. Hostia. Tiene pinta de... De inclusiva, ¿eh? El corral. ¿Cómo el corral? El corral va aquí. Y nada. Pa' mía. Pa' mía. Increíble. Me encantaba. Este no sé quién es. ¡Ah! Bro, tío. Los pingüinos de Madagascar, ¿eh? Esa la veo yo hoy en día, ¿sabes? Los pingüinos de Madagascar están muy guapas, ¿eh? Es que está increíble para coño, tío. Esta está guapa. Yo la veo hoy en día. Está en Prime, tío. Y la veo... Yo la dejaría nada, ¿eh? Los pingüinos de Madagascar. Pa' mía, pa' mía. Pa' mía esa. Yo la pongo en Bea. Para mí también esa, tío. Esa, esa, esa. No sé. Es increíble. Es increíble. Los Rugrats. Ahora sí. Se viene Fanboychanchan, ¿eh? Los Rugrats originales. Fanboychanchan me daba un asco. Pa' mía es Bea, pa' mía es Bea. Gente, callaos. Los Rugrats originales. Yo no tengo ninguna opinión, la verdad. Yo la verdad no me acuerdo de nada. Yo sé que me encantaban de chico, pero no me acuerdo. En plan, sé que mis padres... Igual por eso. Igual por eso. Igual. Si te lo ponen tus padres, qué malo. Fanboychanchan, gente. Pa' mía es B. O sea, pa' mía es C. F, 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 F. Da... A mí me daba mucha puta rabia, pero en plan... A mí me daba... Da rabia, tío, daba rabia. Me hacía... Me hacía... Me hacía... Me hacía lo tonto que era. Primer puesto D. Primer puesto D. Yo creo que en D es justo. F, 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 F... Fuera coña, la D es lo más justo, bitch. Yo digo C. La D es lo más justo. Yo la pondría en C, tío. Yo la pondría en C, tío. Yo se quedé en D por medio. Venga. Paneta Shin, hostia, eh. Es Charlie Shin, he hecho un dibujito... Esta fue spin-off del de... Jimmy Neutron. Sí, pero no salió muy bien, la verdad. No, no, no. Ah, el papi este, el... El papi Gaby. Me acuerdo. Me acuerdo. Daft Papi, picha, el Daft Papi, bro. Puedes escribirse así. Pupi de mascota, tío. Oh my god. Pero por qué furros, tío? Por qué furros, tío? Por qué furros? Ponlo en F, ya, tío. Si me estáis calentando, qué mierda. Jo, la Wins... Esa, eh. Picha, la Winsense... Esa, tío. Esa que... Esa increíble, tío. La que todos veíamos, pero nunca la admitíamos, tío. Literal, 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 literal. ¿Por qué la Wins? Tanto, tío, no entiendo. Era increíble, tío. Literal. La Bloom, tú. La verdad, la Bloom. A los cinco años no cae una paja ni nada. No, 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 no. Vale. Sabéis que han puesto una versión live-action en Netflix, ¿no? Sí. Ah, pero ya ha salido. ¿En serio? Sí, sí, mira. Pon la foto, tío. ¿Sabéis? La vemos ahora mismo esta noche. ¿Te imaginas? ¿Cómo? ¿Molaría ver Borat 2, tío? ¿La vemos hoy? No, la verdad. No veo nada, tío. Tío, yo la quiero ver, loco. Hoy hemos hecho temprano, eh. Hoy hemos hecho temprano. ¿Hol? ¿Hol? ¿Qué han hecho con la Flora? Esa es mentira. ¿Qué han hecho con Flora, tío? La negra, cabrón. La negra, cabrón. Hay una negra, tío. A ver. La negra y una gorda, y una gorda, ¿sabes? Una negra y una gorda. ¿Y dónde está la biblioteca? Y un hombre. Y un hombre, tío. No. No. Para nada serán todas bisexuales, ¿sabes? Para nada. Mira, mira, mira la de la derecha, tío. La de la derecha, tío. Mira eso, por favor, mira eso, tío. ¿Cómo tienen los cojones de hacer eso, tío? Si esta, tío, es una Win, yo soy un puto Bakugan, tío. ¿Eh? ¿Dónde va el mano? ¿Dónde va, tío? Hermano, pero decíale a que le hacían... Para por Bull, cuando era pequeña. Yo... Eso en medio de la misión se va a pasar por Bull, ¿qué, no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Gente, pero es que lo mejor que toque es esta, tío. Es esta, tío. Es esta, tío. No le entra el traje, tío. Mira, mira, mira. Esto no se hacía mala o algo después, tío. Sí, porque tenía algo, tío. Que había... El malo era un tío con un vasón. Pero y esta, poco se habla de esta, eh. Poco se habla de esta. Y yo, ¿cuál era esa? ¿Cómo se llamaba? Esa mala ropa de mí, tío. Era... Total Spy. Total Spy. Esa sí me flipaba. Esa sí me flipaba. Esa sí me flipaba. Esa sí. Esa sí me flipaba. ¿A dónde está esa? La pongo ya, la pongo ya. Para mí era eso. Pero esa daba rabia. En plan... La veías, pero te daba rabia de que... Era aspiración, tío. Hermano, esa daba pollisima, tío. Con el Alfred, tío. En plan que era como... No está, tío. No está. Kung Fu Panda, gente. Kung Fu Panda. Yo no la he visto. Pero la serie creo que... No, pero estaba guay. Estaba muy chula, tío. Yo la veía bastante... La serie daba asco. Yo la serie no me acuerdo, la verdad. Estaba guapa, tío. La serie daba asco. La serie daba asco. Corre. Yo la tengo pendiente, la verdad. Así que, a ver. No la he visto. En plan B está bien, corre. ¿Verdad, José? Con todo lo de esa animación, ¿no te has visto Avatar todavía? Es que, a ver. Ya me la vi en todos los días, ¿sabes? Las tortugas ninjas, tío. Las tortugas ninjas. Las tortugas ninjas, tío. Pero esas son las... Me acuerdo de escena épica y tal, pero... Yo esto he visto poquísimo y... Y yo, por la coña, las tortugas ninjas. Las de los dibujitos de los 2000... La pollísima, tío. True. La pollísima. Yo no me acuerdo. Una S, eh. Esa es esa? Como había un montón de remakes y todo eso, tío. A saber, eh. Sí, pero la antigua... Esa era increíble. Esta no fue la fecha, tío. La antigua era increíble. Esa es lo que es, tío. Esta no es, tío. Esta no es, tío. Esta no es, bro. Busca Tenai Motor Ninja 2000, por ejemplo. Esta. 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 Oh my god. Increíble. Yo tenía... Yo tenía la figura de las tortugas ninjas. Yo tenía la figura del... Del naranja, tío. ¿Cómo se llamaba? Miquelangelo. Miquelangelo. ¿Os acordáis de una serie que eran bomberos, pero animales? En plan, había un tiburón. Sí, es verdad. Sí, sí. Yo sé cuál era yo. Tiburón, hombre. Tío. No, sí. Eran todos tiburones, ¿no? Eran todos tiburones, ¿no? Sí. Tío, esa... No, esa... Hermano, qué rara. Esa me acuerdo. No, escucha. Esa me acuerdo. Que una vez me puse a... Me puse a investigar para encontrar el nombre de esa serie. Al final acabé encontrando. Pero ya no me acuerdo, tío. ¡Ese, mira! Ahí salía la imagen. ¡Street Sharks! Era la puta polla, tío. Eran bomberos a los tiburones, ¿o no? Uy, yo tú me lo he escrito. No me acuerdo, eh. Creo que no. Yo tenía esto, tío. Yo tenía esto. Esos muñecos daban asco, tío. Yo tenía esto, picha. Tío, a mí me flipaban, eh. Esos muñecos daban asco, tío. Era cogerlos sin querer soltarlos de la angustia, tío. No sé por qué. ¡Es verdad que había un malo! ¿Cómo se llama, Dr. Plakton? Hostia, gente. ¿Y esto, tú? Ah, obviamente. Gente. Esto es Dios, eh. Yo no la veía. Puta mierda. Esto es... ¡Qué puto juego, tío! De Galactic Football, hermano. Yo de eso me acordaba de toda mi vida. Que me puse malo, tío. Y me quedaba en casa mi abuela. Y mi abuela tenía el ONU. Y es donde estaba... Y le he hecho para matar el coñe. No, eh. Hermano. Es donde estaba Disney X. Y, hermano, me acuerdo que estaban echando el final de la serie y me encantó. Y yo estaba malo en casa mi abuela. ¿Qué puto juego, tío? ¿Se... ¿Se es consciente de que el estudio de animación de Galactic Football cambió, tío? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Se animaba de una forma y después... ¿Qué cojones? Al final se animaba de otra, tío. Y yo estaba de mierda de rayao. En plan... ¿Qué mierda, tío? ¿Animación? ¿Change? La animación era increíble, eh. Bro, bro. Literalmente partidazo a la gente. Cuando los porteros paraban los tiros... Partidazo, gente. Los Snow Kids contra los... Yo no sé qué Shadow, tío. Contra el subnormal este. En plan que era el equipo de este tío contra este, ¿sabes? ¿No? A mí me encantaba el que estaba en el equipo ese. Ese, ese, ese. Este me encantaba. Este literalmente... Luego, sí. Este tío, literalmente... Hacía el camino del héroe. O sea, se iba. Volvía. Bro. Este tío era un renegado, ¿sabes? Luego volvía, hermano. El renegado era el camino del héroe. Perdona, David Finch, tío. Perdón. Venga, vamos a seguir con Tierly. Eso, picha. Nada. Hostia, esto es una mierda. La película estaba guapa. Pero... Nunca vi la peli de dibujitos, no. Nunca vi la peli de dibujitos, tío. Nunca vi la peli de dibujitos. Tu es la primera peli que vi en 3D, tío. Yo la primera peli que vi en 3D, ¿cuál fue, tío? Esa no... ¿Esa no a Gaias? No, ¿no? Nada. Ah, no. Eso es vaquepollo. Eso es vaquepollo. Esto no es vaquepollo. Vaquepollo. No, eso no es vaquepollo. Esa chapa que polla. Eh, pero estos son de ahora, ¿no? Y Johnny Test, tío. Pero es que Johnny Test es de Disney Channel, picha. Ah, es verdad. Era Disney, es verdad, hostia. Johnny Test pero hace de Nick, es verdad. Esas son las Tartel, pero ¿cuál es de ellas? Estas de ahora, supongo, ¿sabes? Ey Arnold. A mí solo me gustaba el juego de Ligen Boy, tío. Ey Arnold. Yo lo pongo en Eiffel ahora. Ey Arnold. ¿Ese no es el de Twitter? Te imaginas, te imaginas. CatDog, tú. CatDog está guay, tío. Hostia, no me acuerdo, tío. No me acuerdo, tío. Yo no lo sé. Ya, pero no me acuerdo. ¿Y ya está? Si se ha quedado. Y yo, ¿dónde están los Teen Titans, tío? Los Teen Titans era de la Cartoon Network. Y yo. Hostia, si Cartoon Network también tiene, eh. Cartoon Network también tiene, tú. Madre mía. Los Teen Titans eran increíbles. Increíbles. Vamos a la LOL, ¿no? Gente. Me he quedado un ratillo. Animal Tier List. Ah, ¿están partidas? Ah, es verdad. Sí. Animal Tier List. Y hay poquito, ¿no? La verdad. Bueno, mira, es pequeñita. Podemos o hacer este. Escucha, rusheamos este, rusheamos este. Hacer este, que es muy heavy. Hostia, guapo. No lo he visto. Este ya lo he visto una vez, pero yo lo haría de nuevo, la verdad. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Ah, pero hay personajes que no habéis visto vosotros. Claro. Ay, pero lo saltamos bien. O hacer este. Puede estar agregando. Country Tier List. Sí. Lo que pasa es que hay un cojón. O sea, el de off country todavía no lo entiendo en plan cómo lo podemos valorar, ¿sabes? Ya, la verdad. El nivel de cuánto asco de, por ejemplo, España es una SS. Por ejemplo. O está este. No, SS Alemania. También, también. Plans vs Zombies Tier List, que está guapo, la verdad. Está guapo. Y yo, fuera coño, ese está guapo, ¿eh? Es muy guapo, tío. Yo que no sé, yo no lo conozco. Mira, situacional. Lo cual es de arriba a la izquierda, ¿cuál es? Bueno, tío, este es el que venían como con un paracaídas o algo y tú lo ponías, tío. Hermano, los hongos que ponías por la noche, tío. Los hongos que ponías por la noche, tío. Es verdad, el hongo me ocurrió por la noche. Hostia, es verdad, tío. Vamos a ver, vamos a ver. La que lanzaba coales, tío. Este es S. No. No, ese es una mierda, tío. Ese es una B. Una B, sí. B, B, B. De medio lo ponemos. No, B, 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 B. Somos a tope, somos a tope. B. Son muertos, tío. El cactus era... El cactus era... El cactus no era, cabrón. El cactus... Lanzaba puñales, tío. Ve, 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 ve. Ve también. El cactus era. Sí. Venga, va, entonces ve. El cactus es. Antes de nada, coge a la normal que tira 3 y ponla en ese. Ya ves. Ya ves. Esa. Ya ves. Y el fuego también, tío. El fuego también. ¿Qué fuego? El fuego. El que convertía a la llama en fuego. El que convertía a la llama en fuego. No, el fuego es situacional. Este es situacional, raro. Esto es una mierda, la verdad. Eso tampoco... Y yo, que convertía a la llama... La de esta en llamas, tío. El fuego. El gato este, la verdad es que... Que F. Una luz a nunca. Una luz a nunca. Yo diría incluso F, porque es inútil, tío. La bomba. Hostia, la bomba. La bomba era la polla, en verdad. Era A, eh. Yo no pongo en A, eh. La bomba. Yo de ese no me acuerdo, tío. Bro, que esto lo ponías, explotaba y partía. Sí, explotaba. Estaba Bro, que no importa. La carnívora. La piraña. ¡Ay! La piraña... Tío, las sedas son la polla, eh. La piraña es que, tío, eh... Es que era una mierda porque comía una vez y se paraba un cojón, tío. La verdad, la verdad, la verdad. No la usaba nunca, la verdad. La piraña... La carnívora, tío. El castro ese era una mierda. Hostia, esto era una cosa muy cheta. Eso no me acuerdo, eh. Parece una dieta, ¿no? Esto era el cañón de maíz, tío. No sé. El cañón de maíz. Que lanzaba... No me acuerdo, tío. Bro, tú. Este pavo, tú. ¿Pero qué hacía? En plan, hacía BOOM. Y caía y explotaba. Sí. Esa no la he visto nunca, ¿eh? Y yo me están entrando ganas locas de jugar plantas contra zombies. Fuera coña. Fuera coña, eh. Vale. Mira, chavales, hoy no sé jugarlo. He hecho plantas contra zombies. Este era el grano de café, este que hacía, hermano. ¡Ah! Vale. Este. ¿Ese cuál era? Tú ponías, por ejemplo, esta. Y como era de día, esta no podía jugar. Porque se dormía. ¿Qué pasa? Que cogías esto, se lo ponías a esta y podías jugar con esto. Y esa mecánica no la he visto nunca. Es todo guapísimo. Sí, 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 sí. ¡Ah, qué fuerte! Yo no juego a tanto, tío. Sinceramente, solo por eso se merezco. Yo me lo terminé. Sinceramente, solo por eso se merezco. Yo no me lo pasé. Una S solo por eso, la verdad. Yo no creo. Por ser hiperactiva, tío. Literal, es que se merezco una S solo por eso, tío. La bomba. ¡Hostia! Era Edgy, ¿eh? ¿Pero la bomba? El Shadow, ¿eh? En plan... El Shadow de este juego. Yo lo pongo en AS, ¿eh? Yo, bueno... Si ponéis la bomba de celeste en el A, pues supongo que el hongo también, ¿sabes? Bro, pero es que este hongo... Yo creo que es un poco más, ¿eh? Picha, ni de coña lo pongo en ese. Ramón, pero mira lo que hacía esto, tú. Picha, ¿lo va a poner al nivel de la... De la 3? Del triple... ¿Pum? Bro, pero es que esto mataba a una de todo. A ver... Creo que esto mataba a todo de una, tío. Vaya juegazo. A ver si sale, tío. Mira ese tenuto, ¿eh, Jorge? Eh, pero quiero ver cuando lo uses, ¿eh? A lo mejor el controlado se complica. Aquí. Aquí lo usa, ¿no? Lo usa. Cogía, pum. Y todos muertos, tío. Coño. Es verdad, tío. Una puta locura. Ah, pero te dejaba con un pozo. ¡Es verdad! Ah, entonces... Entonces A, eh. Entonces A, sí, la verdad. Estratégicamente... F. La maceta, tío. La maceta era para plantar... Para plantar los girasoles, ¿no? Eso para el tejado, tío. Es verdad que en el tejado tenías que poner macetas, tío. Qué putada. Pero el ajo, tío. El ajo es lo que hacía. Era como que... Se lo comían y se hacían buenos, tío. En plan, llevaban para atrás. Creo que era así. ¿En serio? Sí, sí, sí. En plan, se comían el ajo, el zombi, y volvía para atrás y se comía al otro zombi. Tío, escucha. La seta esta que viene, yo la pondría en ese, la verdad. Esta... No sé por qué me flipa, tío. Esta es una B, la verdad. Tía, es la polla. Para mí... Para aceptar este juego me parece demasiado guay. Para mí es una B, ¿eh? También. Se queda en B. Ooooooh. Esa era la S. S, S. S plus. S plus. Yo creo que sí. S plus. Esta es una mierda, la verdad. ¿Eso cuál era, tío? ¿Eso cuál era, tío? Tiene que pasar ahora. Ese no... Ese no echaba un... 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 Una nube de humo. No, no, echaba por todos lados, creo. Tío, en verdad es muy larga, ¿eh? Joder, sí. Ah, la da pa' vos. Ah, bueno, en verdad queda poco, ¿eh? ¡Oh, el de hielo! Es de hielo. Eh... Me quedan 20 de vida. No, el otro, el otro. Va abajo, Jorge. ¡Claro! ¡Hostia! Vale, sí, pero ve. Yo le pongo en C. Ese tampoco tan... Está guay, pero ya está. ¿No? No, pero digo... Tiene pa' abajo, tiene pa' abajo, Jorge. El de hielo. ¡Este! ¡Hermano! ¡Uh! Ese era increíble, ¿eh? Ese, 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 ese. Ese, 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 ese. Ese el que cogías tú con el... Con el normal... Para pegar, ¿sabes? Para pegar y fuera. Joder. El imán. La verdad es un poco mierda. Yo del imán no me acuerdo. En plan, el imán lo que hacía era... ¿Te acuerdas el zombi con el casco? O sea, con el cubo. Lo que hacía era quitar el escudo, tío. Es verdad. Sí, lo pongo en situacional, la verdad. Y este, el de las tumbas, tío. ¿Qué hacía ese, tío? Ese era para poner... Ese no reconstruía... Se comía las tumbas, tío. ¿Ese no reconstruía algo? No, no, no. Se comía las tumbas, picha. Se comía las tumbas, ¿no? Se comía las tumbas. Se comía las tumbas. Claro, para poder plantar ahí. Sí, para poder plantar, ¿no? Aquí había tumbas y este se las comía, ¿sabes? Hostia. Mira, pum. Mira. Entiendo esto. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Buah, qué juegazo, tío. El plantar contra los zombies. Qué ganas de jugarlo, en verdad, eh. Yo lo tengo... Yo lo tengo en el Origin, tío. No sé por qué. Lo darían gratis alguna vez. Sí, no sé. Hostia. Se estaba roto, eh. Esa era una seta. ¿Qué hacía esa? Creo que se hacía... En plan... Convertía a los zombies en... Creo que era lo mismo que este. Creo. No, tendrá algo diferente, ¿no? Ah, pero claro. Las cebollas de día, ¿no? Creo que sí. Y aparte de Casilla. ¿Y este cuál era? Casilla. ¿Este cuál era, bro? Ese era el Mimo. No sé qué hacía ese. Sí, entró el Mimo. No me acuerdo yo tampoco qué hacía, tío. ¿Qué hacía el Mimo? No sé, lo dejamos por ahí. No sé. El guisante de fuego, tío. La guindilla. ¿Ese qué hacía, tío? Este no me acuerdo. Ese creo que también explotaba, ¿no? Sergio, Sergio. Que hacía con una línea... Hacía una línea entera. Un guisante de fuego. Es verdad, es verdad. Está guau, pero... Ah, vale, sí. Me acuerdo, me acuerdo, es verdad. ¿Cómo? No sé, la verdad. C, tío. Sí, la verdad, sí. El maíz. Lanzaba pequeñitas de maíz. Pero este era mejor, ¿no? Sí, el alcohol era mejor. La mierda. La alcohol era mejor. Eso era situacional. Para el agua, ¿no? Sí, eso es para el agua. El imam de por la noche. Esto daba monedas, tú. Eso daba monedas, cierto. Es verdad, es verdad. Esto es verdad. ¿A qué le importan las monedas, tío? Era para comprar cosas, tío. Era para comprar. Ah, el jardín, tío. El jardín era la polla, tío. Es verdad, tío. Yo lo pongo en B, sinceramente. Solo porque daba monedas, la verdad. Buena, ¿eh? Buena, sí, pero en B... Hostia, la sandía. Esa... La sandía era mejor que la lechuga, pero se recargaba luego, ¿no? Tardaba más en recargarse. Ya, pero hombre, rentaba. Pero es que rentaba, tío. Esa servía para quitar los cascos, ¿no? Era algo así. No, no. Esa era lo que... Metía un cojón en área, creo, o algo de eso. Ah, venga. Ah, para los cascos... La verdad es que en ese plus. Sí, también. Sí, yo lo veo, la verdad. La first. Esa es la mítica, ¿sabes? La mítica es como... Al internet, ¿qué es esto, tío? Es situacional, ¿no? Supongo que para dar luz. La mina, tú. La mina es ese. 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 La mina patata. Tardaba en recargarse, tío, es verdad. Pero yo me acuerdo que tú cogías al principio, farmeabas todo poco, farmeabas súper poco, ponías mierdas de estas por todos lados y ganabas instantaneamente. También, 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 también. ¡Oh! La mini. Casi a la mini, tío. Costaba cero, tío. Y metido poco, pero... ¡Es verdad que costaba cero! ¡Es verdad, tío! ¡Es verdad, tío! Hostia, qué va eso, no. What the fuck. No me acuerdo de eso, tío. Yo no me acordaba de eso, tío. ¿Cómo te acuerdas, cabrón? Yo también estoy, yo también estoy. Porque tengo la demonia de Dios. Falta Jorge, creo. Es malo que costaba cero. Vamos a caballar, o sea que... La calabaza, tío. Pero... Mientras buscamos far, tío. Sí, claro. La calabaza. Vale, vale. Te voy abriéndolo. La calabaza, gente. Los pinchos, tío. Los pinchos, tío. De la seta, tío. Los pinchos los ponías delante de la nuece. Esa, esa, ese. Esa, ese, ese. Yo lo pondría aquí, en ese plus. Ah, ya. Yo lo cambiaría por el de la metraledora. ¿Así? Para el otro lado de ahí. Sí, también, también. Ese disparaba doble. Sí. Ese está bien. Pero es que este disparaba cuatro, tío. Ya, pero ese... No estás mítico, ¿sabes? Pero es que, picheo, conseguías este. Hay picheo de Antonio Recio, tío. Sí, que está en la UCI. Pero estamos haciendo un steer list, tío. Esta era una mierda, tío. Este se agachaba, tío, cuando venían zombies, ¿no? Sí, era eso. No, ese era la polla, tío. Ese me flipaba, tío. ¿Ese no era el que disparaba rápido, tío, también? No, no. Este disparaba todo lejos. Este disparaba desde lejos. Pero cuando venían los zombies, se agachaba. Jorge, en el vídeo salía, ¿eh? En el vídeo que había puesto. Claro. A ver, vamos a ver cómo dispara. Espera. Pero vienen y se rayan, creo. En plan, como que... Sí, era eso. Y las setas pequeñas, tío. Como que... Mira, mira, mira. Como que se agachan, ¿sabes? Mira. Si hay zombies cerca. Es verdad. Es verdad. Coño, tienen miedo, tío. Se cagan, tío. Hay que tenerlo en cuenta. Puto juegazo, tío. Puto juegazo, tío. Puto juegazo, hermano. El puro zombie ese, ¿eh? Que invocaba más zombies, tío. Es verdad, tío. Está todo guapo el juego, tío. Ya, ¿acordáis del final, tío? Que era el... El pequeño... Estaba guapísimo. Tío, yo me acuerdo de estar, Jorge, nosotros en el recreo... En el recreo... No, en el aula matinal, tú. No, pues yo me acuerdo en el recreo de quedarme en la biblioteca con Jorge y Pablo Julián jugando a... Que literalmente era cada uno con su partida, ¿sabes? Super autista, ¿sabes? Era super avanzado, ¿sabes? Sí, 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 sí. En plan, cada uno al final del juego, ¿sabes? Es que cabrones, tío. Vosotros eis amigos del profe de música. Ya. Es que... Era mi madre, tío. Del... Del colegio, ¿no? Sí. Yo le caí a tomar el porque no estudiaba para música, tío. Suspendido. No había que hacer nada, tío. Qué coño. Yo creo que al principio le caía bien, pero luego empezaba a caer mal. No sé por qué, tío. Sí, 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 sí. Te lo juro que tengo esa situación, que ese profe. Sergio, yo voy en medio, ¿eh, amigo? Va, va. ¡Vamoo! ¡Josie! ¡Vamoo! No... ¿Por qué ha salido usted ahí arriba? ¿Qué ha ocurrido, tío? Lo he roleado yo. ¿Qué? ¿Tú vas a jugar eco? No. Ay, por... Cámbialo por alguno de arriba, porfa. No tengo... No tengo ninguno de los de arriba. ¿No tienes ninguno de los de arriba? ¿Qué dices? Procura. Y... Ah, vale. Gracias. Coño, Fizz, ¿eh? Tengo un equipo asqueroso, tío. Jorge, deja de compartir. Sí, sí. Los pinchos, ese. El Twitch en NURF es APE, ¿no? Un pute de E. Pablo, ¿vas a trollear con eso? Bueno, como tú veas. Esa es tu opinión, Rodadez, ¿eh? Rodadez es tu opinión, tío. Rodadez es tu opinión, tío. ¿Quién es Javi? ¿Quién es este? Y yo le he dicho a Jorge de lo de la tier list que molaría hacer, en plan, hacer una tier list con un montón de nombres de gente que conozcamos, en plan, de un montón de gente que conozcamos y después decidir la tier list. En plan, me decir, pues, ¿quién sería mejor en un Apocalipsis Zombies y ordenarlo a la gente? Eso estaría muy guapo, tío. En plan, por ejemplo, ¿quiere más buena gente? ¿sabes? ¿Eso molaría? Por ejemplo. Yo estoy en S, obviamente. Y yo, vamos a hacerlo, tío. Yo estoy en S+, yo estoy en S+. Ah, pero sin contar a nosotros, obviamente, ¿no? Claro, sin contar a nosotros. Ah, no, nos contaríamos. Nosotros también nos contamos, picho. Claro, coño. Eso también, gracias. Eso también, gracias, tío. ¿Quién es más buena gente? Y ponemos. Yo... Eh... Los cinco en S, ¿no? No, los cinco en C, ¿eh? ¡Cállate, Lourdes! Ramón en F, tú. Por ejemplo, Delgao y Abel sería en S, ¿no? Sí. De buena gente. Tampoco es S. Yo de buena gente es S, picha. Picha, es que si Abel y Delgao están en S, yo estoy también en A, ¿sabes? True, true, true. O en E, tío. Es que el Ramón estaría en A, ¿sabes? Abel es más buena gente. Es malo. Ni que fueran... Ni que fueran... Ni que fueran Gandhi, ¿sabes? Ni que fueran Gandhi, picha. Estos siguen S. Es que eso, ¿quién pondría así, no? Eh... Por ejemplo... No, S, Natasha. Es verdad, tío, que estamos en desea por Cristo, tío. Que me subo a Confid. Que me subo a Confid. Al Antonio. Al Antonio. Al Antonio fuera, coña. El Antonio es ese. El Antonio no va a hacerlo, bro, aunque sea. El Antonio no va a hacerlo. El Antonio y Lepri. El Antonio y Lepri. El Antonio y Lepri, etc. O sea, ya veis, hermano. Ese es ese que... Que flima, eh. Porque no lo conoces. Ah, lo vas a morir. No, yo lo conozco, picha. Pero no lo conocemos nosotros. Hostia, palo, que así te lo ha dado. Ya, ya lo he visto. Akari, Akari, Akari. Hostia. Al Leiva al pantaleza. El Leiva, es verdad, el Leiva es. El Leiva, tío. Me da toda la pena, loco. Habría que... Yo no puedo. Es que, tío. Hablo... Hablo... Hablo con el... En plan... Me mando un montón de cosas por Twitter y todo. Y me da toda la pena, en verdad. Sí o qué? No es. Es que después no hacemos nada. Bueno, es que tampoco estamos viendo a nadie. A ver, con Leiva jugabais vosotras boli y ya está. Bro, no me lo traigas, no me lo traigas. Uy. No, bro. No es. Por eso te bajaría en la tier list. No es. No es. No es. No es. No, pues por esas cosas Sergio estaría el último. Truuuu. Brooooon. ¿En qué? Baja bot, amigo. ¿De qué cosas? Uh, peliculón. ¿Por qué estaría el último? Peliculón. Peliculón. Joputa. Estoy probando este personaje. Es que no sé... ¿A dónde tengo que ir? Abajo, bot. Ah, vale. Voy ahora, Sergio. No te preocupes. Estoy jugando muy vastamente bien con Swift, tío. Jejeje. Es la primera vez que os juego con Swift, tío. Uh, musicote. Uh. ¿Qué haces? Qué temón, tío. Yo... Yo... En plan, podéis hablar todo, pero... Hacer una predicción. Si Ramón no hubiera dejado de jugar LOL, ¿Cuál hubiera sido su pick de él? Platino, yo creo. Sí. No, no. No. Sí, yo creo que sí. Ah, en plan, su pick... Pero en plan, rollo... ¿Que hubiera jugado lo mismo que nosotros? ¿O que se hubiera viciado rollo? Lo mismo. No, lo mismo que nosotros. Lo mismo, lo mismo. Yo creo que igual. Yo creo que... Yo digo oro 2. No sé, tío. Si Ramón se hubiera viciado como nosotros, sería mejor que tú. Cien por ti. Evidentemente. Ay, coño. Si mejor que tú en el pod... Cuando se vicia los juegos... Platino... Platino... No, pero... Lo mismo que nosotros, Pablo. No lo que él haría. Lo mismo que nosotros, digo. Ya, pero jugando lo mismo que nosotros, él normalmente... Eh... Es más bueno en los juegos. Normalmente. Con menos horas... Es mejor en los juegos. ¡Blo! Ah, estoy diciendo factores. Oh, más flasheado. True, true, true. ¿Qué juegos le permite? Pues mira el counter, por ejemplo. Ay, yo también te digo. Soy mejor en juegos de disparo que en juegos de espectro. Ya. Pero por ejemplo... Eh... Otros juegos que no sean de disparo, tampoco es que sean malos. ¿Sabes? ¿Cuál? Pues... Dime un juego en el que Ramón sea peor que nosotros y le haya echado a la misma hora. Si que era ninguno. A ver. Es que hay pocos juegos así, pero por ejemplo... Es muy complicado de predecir esta. Pero sería mejor que tú, Domenech. En general... En general... Cuando jugamos un juego... La cual, el conterna más, ¿no? Y un juego de disparo. No, lo juego de disparo y, por ejemplo... Yo que sé. ¿En otro juego? Sí, lo hemos jugado a la misma hora. Vale, jose, tío. Es que no hay ningún otro ejemplo, Pablo. Vale, entonces es peor que tú, ¿no? No, no digo eso. Digo que no puedes saberlo. A ver, es que en verdad no puedes saberlo, ¿sabes? No, qué mono, peleando por mí. Es que en verdad no puedes saberlo, sinceramente. Ay, coño, pero... Es que la pregunta, ¿no? Coño, te estoy contestando como creo que sería. Ah... Eh, yo... En juego de disparo yo creo que sí. Que podría tener alguna ventaja. Pero en este... En el LoL... Ni puta idea, sinceramente. Porque eso también depende mucho de... Haberme estudiado un poco la habilidad y todo el sentido, ¿sabes? La verdad. Así que yo qué sé. Depende un poco de cómo me lo tomase, ¿sabes? Claro, pero estamos hablando de que te lo hubieras tomado igual que nosotros, ¿eh? Que depende mucho, tío. Depende de tantas cosas. Si me lo hubiese tomado igual que vosotros... En la época en la que jugábamos... En la que jugábamos antes de Fallout 4... Puede que hubiese... Que jugáramos igual que Sergio, ¿eh? What? Bro, bro, te has follado, ¿eh? No. Bro. Hostia, du... Yo creo que si Ramón... En plan... Con un OTP sí podría haber llegado bien. En plan a Platinum, a lo mejor. Pero es que es verdad que jugábamos mucho a los mismos personajes. Y lo sigo haciendo ahora, vaya. Así que no... Ojo, a jugar un mismo personaje está bien, ¿eh? A subirlo. A subirlo, a lo mejor. Ahora como Pablo. Uff. A ver, Pablo... ¿Cuál es el combo con Fizz? ¿Alguien me lo dice? Eh... Entrar con la Q... Hacer daño con la W... Y gastar la E al límite. Porque en plan la E es la más apretada. O entrar con la E, ¿eh? Pues igual. ¿Qué hacen los W? Eh... En plan... Pegas básicos potenciados. Ah, vale. Que pega más en general, ¿no? No, pero en plan más. ¿Se ha avanzado por mí, Ramón? Estamos muertos. Estamos muertos. Ahí va. Qué asco la Kali, tío. Deja que avance, deja que avance. O sea, deja que avance, coño. Ahora. Es la primera vez que juego con Fizz, tío. Así que... ¡Ah, Dios! Se ha venido con Megalo. Qué asco, joder. ¿Qué ha hecho? Que ha venido con Megalo, ese... Nada bien. De... La barrera es una mierda, ¿eh? Debajo torre, ¿eh? Debajo torre, ¿eh? Que... Tío, podemos hacer el Tier League y en vez de... Currarnos los nombres, simplemente cogemos un Tier League decimos este... En este squad. Obviamente, después, para el final no vamos a tanto, pero... Por hacerlo. Cogemos música del... Ah, cogemos... Un foto de lista hablando de la gente, ¿sabes? O Prospect del Listing. Me imagino que hago. Por ejemplo, ¿eh? Pero eso va, tío. ¿A quién pondría ese? A Jose, ¿no? True. Sí, a Jose... Y Cha... Como que no. No, a Juan Ramón. Yo a él no pondría... No pondría en A. ¿A Jose no pondría en A? Yo, personalmente, sí. ¿A quién pondría...? ¿Por qué? En plan, ¿a quién pondría? En ese... A Duby, por ejemplo. Para mí es Duby. Yo creo que también, ¿eh? Para mí es más ese Jose que Duby. Y mira que Duby... También te lo diría. Yo creo que Duby también te lo diría. Solo por el viaje... Se lo merece, la verdad. Es que el viaje fue increíble. Hombre, en verdad... Me seguí a Dolly a cada gilipollez. ¿Me acuerdo cuando estuvimos en el metro de Milán? Tío, no me deja de volver las cosas, la tío. ¿Os acordáis en el metro de Milán? Eh... Madre... En verdad no me acuerdo qué pasó. Ah, bro. Y yo que... Estabamos algo, ¿eh? Como si fuera una puta nave espacial, tío. Y empezábamos a hablar como si fuésemos soldados, tío. Y hacíamos el juego... Hacíamos el juego de... De la hostia, tú. Yo es que no me acuerdo nada del viaje. Tío... ¿Os acordáis del juego que hacíamos en Terzo de la ESO que era el del interrogatorio? Si... Es verdad. Es verdad. Ah... Pues lo estuvimos haciendo también Milán... Y Duby no se dio rollo. Sí, 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 sí. Es verdad, verdad. He intentado lanzar la R y no he conseguido lanzarla, tío. Y volvamos por el metro de Milán también, tío. En verdad, hacíamos lo que nos... Salía de la puta polla, ¿eh? En ese viaje. Literal. Yo me acuerdo de que robé también un establecimiento, ¿te ven? ¿Robaste algo? ¿Robaste algo? ¿Robaste algo? Yo sí, yo sí. ¿Los vamos a arco? ¡Un mapa! ¡Un mapa! ¡Es verdad! Jorge... Jorge, te llevaste el mapa, tío. Es verdad, me llevo un mapa. El mapa de Florencia. Pues lo tengo yo en casa, tío. Me acuerdo de... Las gafas. Las gafas que he comprado. Las gafas, sí, hermano. ¡Hostia, las gafas! Pues no sé, me las llevé también, pero no sé dónde están. Dijimos de venderlas... De venderlas todos. Pero yo... Como si fuéramos a sacar mucho dinero. La verdad. Hace renovadas robamos... Robamos la tienda... La tienda esta... Ya, pero picha... Yo me acuerdo que... Era una polla. En Italia, ¿me acordáis en plan el primer día? No. El segundo creo que fue que había un mercado en lo de los portugueses. Yo ahí cogí y me llevé un chorizo, tío. Me lo mangué. En plan que me mangué un chorizo. En... En el... Sí, sí, sí. En el mercado ese, hermano. Sí, sí, sí. Aunque dije... Y yo, gente, me he mangado un chorizo. Y está rico, la verdad. Jorge, ¿qué te queda en cuarentena? Eh... Un par de días. Luego, ¡que viene a Cali! ¿Cuándo acabas? El 11. Adiós. Yo no entiendo que estoy haciendo mal con Twitch. Me parece que era P. Bicha, yo me acuerdo. Yo me acuerdo en Italia, tío. Cuando estábamos de fiesta y la Estefanía se emborracheó, pero psicológicamente, tío. Ah, hermano. Hostia, que cringe, Dios. Me acordé de eso el otro día porque me salió un TikTok de un pavo en el que... En plan, un tío que le daban un brownie normal y le decía que era un brownie de María. Y el tío estaba tirado por los suelos, ¿eh? Qué vaso, tío. Y le dice el tío al final, eh, bro, que era un brownie normal. Y se queda con una cara... Pero esto como puede ser, tío, de verdad. Yo entiendo que la sujeción, cuando tú no has probado algo, tiene que ser enorme. Pero de ahí, a lo que estaba haciendo el tío, de tirarse por el suelo y hacer lo típico de que está empurraísimo. Me parece exagerado. Picha, que la Estefanía se salió del recinto. Y yo me acuerdo de seguirla. Y lo único que hace es decir, ¡Pero para el fin fin! ¡No sé qué! El puto la un toga pelota. Hermano, es que te juro que, viendo South Park, hay veces que me identifico con Edith Karma. Digo, joder, es que yo, hay muchas veces que me he comportado igual que Edith Karma. Y... Lo de Estefanía fue mucho pinjetro, os juro, madre mía. Ay, Estefanía, madre mía, la que le cayó en el viaje. Lo de los pies, lo de... ¡Oh, lo de un pie! Que al final se lo hizo el tío también. Hostia, soy un hijo de puta, eh. Soy un hijo de puta, tío. Vamos, Pablo. Que entró en el cuarto y dije, oye, Estefanía, ¿tú te le dabas los pies o algo? No, es que entró ella y dijo, qué malo huela el que hizo, eh. A mí me sacó el equipo de ese... Pichas, yo me quedé flipando cuando Ramón le metió una outsharga un poco, tío. Hostia... ¿El Ramón se volvió loco en Italia o qué, tío? Hermano, estaba desatado, eh. La verdad. Me convertí en mi verdadero yodo, tío. Tío, no me ha tocado esa mira todavía aquí en URF. Oh, shit. En esta ruada. Uh, demon. Such a fucking hoe. I love it. Más quemado, eh. Such a fucking hoe. Más quemado que grande. Aquí, eh. Saquí a Kali. Pues no. Uh. Uh. McLovin. McLovin. Ha dicho eso, eh. Hostia. Guapísimo. He muerto, tío. He muerto, tío. Hombre. Yo, en Italia, la lié muchísimo, tío. Joder. Guau, en verdad me ha quitado bastante, eh. Nada, está nada. Se vino, gente. Eh. ¿Me ha matado? Ah, el me ha caído. Oye, gente. ¿Los como? Sí, anda Ramón. La E, la E, Ramón. Que no sé jugar. Sigamos, que vivo. Fuck. Hay todo el vivo, gente. Sí, sí. Me, 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 me. Está siempre agradecido. Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Por, por, por hacer, por hacer ver súper salido, la verdad. No lo he visto, no lo he visto. Qué película. No lo he visto, no lo he visto. No, ¿cómo que no? Sí, yo no lo he visto ese día. Él, ¿qué sería enfoto? Sí, que sí. Yo no he visto el super salido, no lo he visto. No, la vimos en mi casa, puede que no estuviera. ¿La de McLovin, Ramón? No, no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. A mí me suena que... Lo haríais vosotros. 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 Podría que yo me tuviese que ir antes o algo, eh. Fumos en la casa de atrás, lo bicho. Estábamos los cinco cien por cien, coño. Pero puede que yo me tuviese que ir por equis motivos, eh. Que yo cuando era pequeño tenía que irme antes. Che, pero si no fue hace un par de años, tampoco. Si, en verdad no hace tanto. Pues sería alguna vez que tuviese que irme antes a casa, tío. F***. Hostia, me fue Sergio. F***. Tira, tira la doble, Sergio, tío. Ah, es chulo. Toma, a la mierda, todo el tiempo. Tira, tira la temo. Nada, tío, ok. A ver, el foto lleva de mierda. Yo haría feo así. Uuu. Yo también, la verdad. Ya no me esté pasando muy bien, que digamos. Tío, al urf. Una mierda, la verdad. Porque es como, OK, urf, pero después de la mitad de los campeones. No, espérate, la ranker. Uy, 0-7. Me divierto más jugar lo que tengo. Coño, vamos a ver La parodiña ¡Aaah! ¡Llego! ¡Llego! ¿Dónde está aquí? Mierda, gente No se juega este personaje, tío Es un desastre Madre mía, me ha ido dirigida No, miradito, bro Que buena es para Jorge Luego, primo Que bonito, Jorge No, Pablo ¿Cuándo podemos hacer FF? ¿Dentro de 30 segundos? El Pablo hace mucho daño Dios mío, Pablo, hace demasiado daño, tío Hace mucho, ¿eh? Me llevo al Minion Deja de pegarte, ¿eh? Deja de pegarme Tira Nos quedamos aquí Sí, sí, sí Vamos en medio, vamos en medio Esto va, esto va, esto va, esto va, esto No puedo saltar Bueno, eva, 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 eva Acá alguien en Drake, ¿eh? ¿Drake? Bro, que lado que no Jorge Sergio Tío, ¿por qué siempre salgo yo perdiendo? Tío, amigo Tu último Drake Se lo están haciendo ahora mismo Último Drake Pero, ¿cuánto íbamos de partida? Quiero acabar ya, tío Ja, ja, ja Tienes tetas, por cierto No sé por qué me ha hecho gracia, eso La Kali, la Kali, la Kali La Kali y la arena Me llevo el dragón, gente Me llevo el dragón Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, gente Vamos, buena, buena, buena Tío, se están haciendo todos los dragones Qué guarros, ¿no? Son unos tryhals, tío No, no, qué cojones Samira, Samira, Samira Samira ¿Dónde, dónde? Yo que no entiendo por qué la gente juega a los... ¿Por qué? Como que juega a la ranked, tío Juega, que ha habido gente Una puchada XD Vamos, Jorge, dale Buena, bro Ahí te veo, Ramón Vamos tirando ulti Como si mueren habilidades, ¿eh? O sea, que me han tirado todavía a torre media, ¿no? Bueno, me han tirado ahora, ¿no? A Ramón, buena Estoy llegando, estoy llegando Hijo de... Ramón, tu E te hace inmortal, lo sabes, ¿no? Lo sé, pero es que no tengo la E cada dos segundos, picha Ya, ya, bro Como... Veo que no la tiraste Ok, tío Pues me ha caído, no voy a ver Oye, tú sabes que Zed tiene habilidades, ¿no? Porque veo que no la va a utilizar, tío FF, tío FF, tío Porfa Yone, Pablo Paso, paso, paso Paso, paso De ese tipo A ver, Pablo, Pablo le mata, eh Sí, sí Pablo la... Pablo mata, lo mato de risa, vale Yo puse medio, tranquilo Pablo y intenta arriba ahí dos Que ya lo he intentado ocho veces Me ha matado ocho, pero me ha matado nueve Oooo, RIVARUS Mátalo, bro No, porque tiene... ¿Se lo quito yo? Quítaselo, quítaselo ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué? Tío 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 Toma Jajaja Me quita media vida, tío Qué cojones Ayuda Joder Ayuda 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 Me salva Joder Que alguien vaya al B Que alguien vaya al B A pedir una silla Tío Que alguien vaya al B A pedir una silla, tío Que alguien vaya al B A pedir una silla, tío Y yo No me he chido que yo ahí, tú te ríes, man Acaban de jugar al counter, tío Quiero jugar al counter Y yo jugaba al counter Hay que hacerse el dragón No toquéis al dragón Es mío Están todos aquí, ayuda Vale, bro Encontrémosla mucho Prova, pero no me lo traigas Vamos a pegar A mí al tío No me pego Vale, voy Ok, yo le parlo He matado a esos dos Luego va a saber que Sergio se ha llevado la escuta Se lo ha quitado a Sergio Sí, se lo ha quitado yo, ¿no? Ha venido después de estar yo media hora aguantando ahí, ¿sabes? A pegarle a Daniel Hostia Wow Me ha volado, tío ¿Bueno? Falta uno, falta Varus Sí Gente, voy 0-13 con Fid Yo creo que es mi personaje idóneo Matarlo, matarlo No, creo Mata Wow Está muertísimo, está muertísimo ¡Ay! ¡Dios! 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 Reaparece Pablo, reaparece Yo, yo, yo No, pero está muerto Pablo, puede, Pablo, puede Me estoy riendo a muerte Pues está a uno de vida, tío Me estoy riendo a muerte Pablo está a uno de vida, es tu poder Escucha, uno se te pega aquí al luego, ¿no? Me estoy riendo a muerte Están confesando Tienes que ir, tienes que ir ¡Dios! 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 Tienes que ir a matar a todo el mundo, Pablo Let's go Ya ulti Lo va a ulti, ya ulti, todo lo que sea ¡Fadlo! Vamos Ramón ¡Let's go! Increíble Ramón Chico, muy... Pablo pega, eh Pablo pega, eh Pablo pega, eh Pablo pega Yo creo que Samir ha pegado también No, no tenemos 12 ¿Quién era esa? ¿Calí, o quien? Real en todos los campeones del juego Me voy a apostar medio, vea medio a dos, Jorge. No, tío, voy al top. Tú que te abajas, tío. El que la Juente juega super... La Juente. La Juente. La Juente Juente, tío. Porque la Juente pican. Quería decir juega. Y gente juega. Porque la gente juega. Porque juega la gente. Pero te compran ping. What? La Juente Jega. La jerga Juente. La Juente Juente. La Juente Juente. Llegando. Jorgito. Es que a Cali es fake. Y Sergi de Mientras. Puede defender una puta linea, tío. Vamos a Baron ahora. A Gali, eh. A Gali, eh. Están metidos ahí todos, eh. Tira un ulti, Ramón. Vale, no tires, no tires. Ok. Pablo, fuera, muy bien. Está en nuestra jungla, Johnny. Johnny en nuestra jungla. Johnny está por aquí en nuestra jungla. Johnny está en nuestra jungla. En el red. Pues que se lo haga. Y no os. ¿Dónde está, eh? Bro. No le está, eh? Eh. A bordados mis sentos, vale? El Pablo, el que vete... Soy increíble, tío. ¿Habéis visto cuánto peco? Yo quiero jugar una flex de duo con Hosenbot, ¿vale? No. No. Echame una flex, ¿en verdad? Sí, sí, del tiro. Venga, voy a echar una flex. Pero solamente jugaré si juego superior. En serio, me gustao. ¿Quieres jugar Thor? ¿Quieres jugar Thor? ¿Quieres jugar Thor? ¿Quieres jugar Zorra? Si. Si me da igual. Lo ponemos en polivalente y como caiga siempre. Lo ponemos en polivalente y como caiga siempre. Eh, pone flex, loco. Mira, primero, pone música del 80. Segundo. Se me da igual. Ahí entra, ¿no? Entrao. Entrao. Ya la música que hay está bastante guapa. Wow, es musicote. Está guay, pero... De los años 90. Sí, no es Michael Jackson. Y se lo trata. Dios, que asco, tío. Pa' mis traquetos. Pa' mis traquetos. Pa' mis traquetos. De Morocco. Que me ha entendido o me ha entendido? Es que no, que me ha entendido. Es que no, que me la chute. Es que no, que me la chute. Yo te lo juro, hoy la ha vuelto a ver? Si, es que hermano muy bastante. No, no, no. No, no, no. Jorge, ¿quieres ir jungla? Jorge, ¿queréis super vegar? Es que queréis medio. Voy a jungla. Si. Venga, es yo, caro. Let's go. No, no sé. Voy a jugar support. No, no quiero jugar support. Bueno, que si, es que si, coño. Voy, 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 voy a support. ¿Para tu support? No, no, no. No, no. No voy a trolear. Tío, ya. No. A ver. Bueno, bueno. Bueno, en verdad no sé, en verdad no sé. Sergio, échate un Nautilus ahí support bueno. No, no voy a usar. No, voy a support, voy a support, Sergio. Yo voy a jugar a todo el mundo, eh, gente. Fuera coñes. Joder, Ramón se enfada, eh. ¿Te puedo picar a ti? No, 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 da igual, va. Pico yo. Esto es un temón, tío. La canción de los tambores. Esto era del mundial, ¿no? O de la Eurocopa o algo de eso. Que va, pincha. Esto era la canción del 90 o de los 2000 por ahí. ¿Tú puedes hablar del deporte de acción? ¿Tú no lo ponía de la Eurocopa o algo así? ¿Eh? Coño que sí. Solo Waka Waka, tonto. En plan, no, sí. Creo que era de la época del Waka Waka, ¿no? Que va, tío. Que va, que va, que va, que va, que va. Ese es el Waka Waka, tonto. Ese es el Waka Waka, tonto. Ese es el Waka Waka, tata. Ese es el Waka Waka, tata. No, no me lo piqué. Estaba el Waka, tonto. Quiero el Waka. No me lo piqué. No me lo piqué. No me lo pié. ¿Tú? No me lo piqué. No me lo piqué. Seguro? Es que es música del mundial, ¿eh? Yo ahora mismo estoy viendo en mi cabeza a Iniesta meter el gol en el 128. En la final del mundo esta música, ¿eh? Es muy guapo, ¿eh? ¡Ganadores de España! ¡Iniesta con Iniesta de mi vida! ¡Iniesta de mi vida! Es que los montajes del mundial, tío, me traen toda la nostalgia, ¿no? Pero... ah, vale. Sí o qué? Los típicos que este ve... En plan... ganando los partidos... Los típicos que ponían de fondo con... Y todo el mundo grita gol... 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 Y todo el mundo grita gol... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, tío! ¡Lulu, qué pesado Lulu, tío! ¿En serio? Tiene un equipo muy guay. ¡Qué asco, loco! ¡Llego el momento! Que solo tienen tías, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué marijones? La verdad es que es lesbiana. En serio, ¿no? El Juan es la típica gorda lesbiana, ¿está? Es Frank. Es Frank. En serio, ¿en verdad podríamos hacerlo en plan lo de los nombres con un hecho de LOL? Podríamos hacerlo perfectamente. ¿Sí o qué? ¿Sabes? Da igual lo que diga. Yo creo que estaría bien que la verdad, bueno, si nos metiéramos en los videos, veríais lo que os pasáis. Pero Pablo, Pablo, es con todo el mundo, Pablo. No, es con todo el mundo. No, es con todo el mundo. 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 Pablo, Pablo. ¿Puedes repetirlo? Es que es así. Es que es así. Como diga algo, un poco serio, ¿sabes? Es que no voy a hablar, sinceramente. Y habla para vacilar y ya está, tío. Es que no aprende. Todavía no aprende, tío. No aprende. Es que no sé, Paula. Aquí es como una pelea constante, ¿sabes? Picha, esto es la jungla. Pero Pablo, que había dicho, que yo no me he enterado, tío. Aquí el único baile que se hace es el baile de los gorillas. Así. No. Hostia, es con Camille. Si vamos. Que vas con Camille. Gente. Cantad. Estos jugando a mundo, tío. Con conquistadores. Hicimos a un conquistadores… Es que no sé, me han puesto las de Atrox, sinceramente, son las únicas que he hecho y digo, bueno, pues venga Gente, rápido, cantadme vuestra canción favorita de Disney Somos Fuladet, tío Es un veneno No os preocupéis, yo soy AP Vuestra canción favorita de Disney, Pablo Es un veneno Que ya veo Eh, abatima de chuele Al Ataker Y lo canta como el tío ese de no sé qué Al Ataker El tío ese de no sé qué es Va, va, va Está otro día caminando por la calle ¿Sabes? No sé quién es ese tío, hermano ¿Fito, Fiti, Faldi? No sé, creo que sí Fito, Fizi Con Fito, Fizi, Faldi Loco, es tu canción favorita de... Chale, soy de Waka Waka, eh Me dejaste de querer No, eh Hay gente ahí Hay gente ahí Dale, dale, dale Un flash Tíralo a tu, bro Hostia, vaya flash Hola Oh Hermano, la solo hora, eh Foco, fooco Camil, camil, camil Sejuani, sejuani Sejuani, sejuani Sejuani, sejuani Let's go Caixa, caixa Qué buena, Ramón ¿No tenéis jura? ¿Casa, caixa, caixa? ¿Casa? ¿Casa? ¿Qué coño es esto, tío? Ah, no llego Yo sí llego, eh Te han gastado muchos flashes, ¿no? De todo, serio, ¿no? Me tengo que ir, gente Me tengo que ir, gente Te va a jugar a mí, camil Cómo me la has salvado, tío ¡GENTE! Tramón Nooo 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 Tengo que ir a flas Es que ha por aquí No, no, vamos a correr Oh, no Vamos a correr A flas al final Sin idea, a salvarlo Tienes que hacerlo La verdad es que creo que me compré un objeto de super, tío Tienes que, tienes que TP arriba Me compré un objeto de super, tío Me compré un objeto de super, tío Pero hermano, ¿por qué no le vas a recomendarme ya esa tío? Porque te ha lo recomendado, ficha Y digo, bueno, pues me compro este Y para el paletero no Vendelo y coivo Y compré otro Tienes dinero, tienes dinero, cómprate Tengo dinero, gente, tengo dinero Y también me he comprado la poti que me faltaba ¡Oramon! ¡Oramon! ¡Oramon esa no! ¡Oramon! ¡Oramon! ¡No! ¡Oramon! ¡No! ¡Joé! ¡Que no me ha ganado oro! ¡Hostia! ¡Que ahora tengo dos! Vosotros tampoco veis una pichona en la pantalla ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy jugando a Jinx! ¡Yo no estoy jugando a Bardock! ¡Wow! ¡Es verdad! ¡Gano menos con los minions! ¡Tienes que honerte eso! ¡Eh, jose! ¡No he tirado! ¡Eh, jose! ¡No he tirado! ¡Mmmmm! ¡Waka waka! ¡Ey! ¡Esa! ¡Mina! ¡Me ha tirado a mí, picha! ¿Qué dice? ¡Dale, guap! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Word! ¡No las mato, eh! ¡Buenas! ¡Ah, tío mío! ¡La asistencia! ¡Que mierda! ¿Y qué haces así? ¿Qué le pasa con la mil, tío? ¿Tú nunca te llevaste asistencia o qué, tío? ¡Ya, ya! ¡No, no! ¡Ni posible! ¡Que vato, tío! ¿Me hago Solari, Pablo? Eh... no lo sé, la verdad. No doy idea. Probablemente. Probablemente. ¿Es Solari o...? No sé, en verdad. Escucha, gan queda todo, ¿ves, Jorge? No tendrás flash a mí, creo, ¿no? O sea, Jorge es un lad, no me da. Lo que nos faltaba. Voy contigo, Jorge. Vamos. No podemos esperar ningún gan que... ¡Vamos! Tú, cate en bajo torre. No hagas nada, no hagas nada. Vale, corre ahora, Ramón, corre. ¿Te lleva el gordo? Sí, ¿no? Ah, no, no tienes eso. O sea, me cago un chico. ¿Se tira? No pillo, no pillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes la puta vaga, hermano, no sé. ¿Eso no da igual? En plan, da igual. No, la vaga lo que hace es que te llevas oro cuando le pegas a los enemigos. Bueno. Vale, perdón, perdón. Entonces, ¿por qué me he comprado esto, tío? No, no. Ese medio, ¿eh? Coño, ha hecho la lux, tío. Pues la camele por lo que decía a ver blanqueo de tres. Ay, me pongo otra vez. Gracias, gente. Ya, ya, ya. Ahora vamos a pegar. Tienes que vender. We got two. Tienes que vender. Tienes que vender eso ya, eh. La verdad. Tienes que baquear ya. Voy a baquear, entonces. Pero me voy a llevar el gordo. Eso sí. ¿O uno te lo lleva? No te da dinero, bitch. Que si me está dando dinero. Sí, pero te da menos de lo que debería. ¿63 de ore es lo que me tiene que dar el gordo? No sé. O sea, me curas si me das con esa c... Chavales, ¿cuánto...? ¿Cuánto me tiene que dar el gordo? Eh, ahora te lo digo. Me voy a hacer... 63. Entonces me está dando todo el oro, picha. Ay, coño, pero es un item de support. No te rentas. Ya, ya, coño. Se lo voy a vender ahora, pero yo qué sé. No, no, no. Yo me lo quedo. No, no. Se me lo voy a quedar. No os preocupéis. Ahora me lo quedo. Por cabezón. Tres. Ah, puta mierda, coño. No podemos pelar, eh. Ah, puta mierda, coño. Ah, casi. Ah, jol. No sé, men. ¿No? Mi condición. Llevo 13 minions contra 22. Vamos bien, gente. Tío, a mí también no sé por qué me está recomendando ese item de support, tío. Y a mí no, tío. A mí no me recomienda support. Yo creo que es por las posiciones, creo yo. Ah, es verdad. No, pero Ramón no era support, ¿no? No, yo era... No, no. Yo era top. Ojalá, sí, sí. Yo era superior, tío. Hay muchos minions, ¿no? Hay muchos minions, ¿no? Sí, sí. Ramón. Yo le he hecho tanto que eso era AP. Dan resistencia mágica. Porque el cuchillo era AP, tío. No, no en plan. ¡Ah, es resistencia mágica, tú! Qué guapo, hermano. Desde aquí al cielo, tú. Pablo, tío. Pablo, tío. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No lo dejes. Tendré que acercarte a mí, cabrón. Ya, es. Ya, es que... Coño. Tengo ulti, ¿abajo está en low? Eh, un poquito, eh. Se van a ir. Ehhh. Se han hecho tal lagón, tío. Coño justo me ido para atrás, ¿eh? Uno, de luego. Que buena Puede ser que voy Pues voy eh Te puedo poner culo y tal Ya que no esta no Eh esta ahi esta ahi Va a pasar por el muro Camille esta en el 6 gente A pie ¿Puede freezear eso Joke? Yo tambien Yo tambien Bro, eh hola Estaba freezeando Pero eso no freezea ahora ¿Le das eso? No, no llego No tenia la W Si no lo hubiese usado para putos holdas Hittearon solito Jorge En el pebro Vale, no pusheis abajo, dejadlo como esta Que han quedado con un tito guapo Pablo no te mueres Sabes lo que hace tu ulti no? Si, me curo y voy rápido Joder el puto heal Joder el puto heal ¿Sabes porque ha sido? Porque he dicho joder el puto heal Si no lo hubiera dicho Joder el puto heal Vale voy a intentar la de Pablo Dios mio Camille me va a matar 100 veces tio Yo lo llamo la técnica del yorica Yo tambien Joder el puto heal A todo el mundo CS Joder el puto heal Yo creo que se juan iba a querer hacerse regaldo Y yo te voy a poder apoyar Voy, voy total Tengo ulti Yo no lo pongo Tengo que salir Yo no pongo Tengo que salir Ya, no sé, en plan, a mí me ha bajado el labial super rápido, no sé. Y ha subido al 6 en mitad de la pelea, la Kai'Sa. ¿Ha flasheado la Kai'Sa o qué, tío? No, ha tirado ulti. Vale, venga, vamos a topo, vamos a topo, eh. Vamos a divear eso. ¿Diveamos? Tú seas, Ramon, tú solo puseas. Ah, está aquí. Está ahí, está ahí. Yo creo que lo ha visto algo, eh. Bro, bro, bro. Que haya fatal, fatal. Vamos. Ramon, ¿te salvas? Salvo, me salvo. Hostia, ayuda, ayuda. No tengo eso. Putada, tío. Oh. Qué buena. No. No. Qué oleada. Qué buena. Barrera. Vamos. Joder, tío. Dios, qué putada. Pero Jorge, ahí la Kuva va a meter. ¿Por qué ha llegado a la Kuva? No, no, a menos no llegaban. Seamos y le damos. Nah, F. Por favor, Everlat. Tío, mala mía. Qué jose, coño. Ha sido super big, o sea, hemos matado a Camila. Hostia. No tienes ulti al principio, la ulti es lo último. Super big. Wow, está muertísimo, eh. Oh. Sí, coño, tienes que tirar. Bro, 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 bro. No estoy llegando, eh. No, le muero. Vale, pero en plan, ¿no tiras ulti para correr? Sí. Estoy super low, en verdad. Te acercas con la W, y si le haces la W, tiras ulti. Ah, la he liado, tío. La he liado y punto. Si la lío, la lío, ya está. Y me callo. Está goche, está goche. Va, ha sido más guap que otra cosa. Tienes culo ahora, tiene multi. Tienes culo ahora a Camila, eh. ¿Gana? ¿Qué pone bajo torres, frate? Venga. No, no ganan el 2 para 2, eh. Coño. ¿Abajo tienen ulti, gente? Ah, vamos a parar de pelea por ese. Sí, sí tienen. Joder. Ah, en plan, no ganan el 2 para 2 si me joden la ulti. Ah, pero, no, no ganan. Y ahora ya, Lulu, el abajo de siempre. Veo que va a quedar. Por qué puede venir, tío. Te he dicho si tienen cosas abajo me has dicho que sí. Si tienen, pero van a tirar al torre si no. Ya da igual, ya lo hago yo. Tiene el aldo, pues puede que suban al top, gente. Vale, me intentos hacer que ha priado de medio. Este va a tener que vaquear, así que... Vaqueao, tío, una puto su cagao, tío. Vale, SS Camile, SS Camile. Ponte un guard aquí De hecho mejor aquí El Fage se cae Están aquí Buena Jorge Eh... Dragón eh, dragón 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 100% SS lo dicho Tienen pin eh, igual igual Sejuani estaba arriba Ahí voy a romper No tengo TP Camile medio Camile medio La matamos, la matamos eh, tiro yo ulti Espera que venga Sejuani Vale Vale Yo vuelvo para atrás, yo vuelvo para atrás Está LULU aquí, está LULU aquí ¿Se muere Sejuani? Es que vaya suerte No, tío Voy a bot El último tower Vale no, voy medio, voy medio Estoy creando, ¿no? No, iros es Wow Joder, coño Puta toda la niña Ahí, 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 ahí Tengo que ir abajo Jugar de excesiva Tiro primera plaquita Puede que vengan a por mí, ¿eh, gente? Tiro la placa esa y vete a la mano Sí, sí Ahí venía Camile, ¿ves? No tengo guarda No tengo guarda Sergio, eh... Si le das el knock-up, entramos, eh Vale, paga, paga O sea, da Lux Ese es Ese es No tiene ulti LULU, eh ¿Y tú qué va a quedar, tío? No, 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 no No sigues ¿Eh? No es una canción, es ¿Muero? No es una No irónicamente No se puede quedar, no se puede quedar. Pablo, que te mata, eh. ¿Puedo llevar esta o no? No, no. ¿Has volado? Es horrible eso, tío. ¿Llego? ¿No te puedes tirar? No llego. Cuidado. Let's go. Wow, es buenísimo. SS Kamil, eh. No SS. Ya ha llegado. Se lo hace, eh. Tío, ¿quieres volver? El puto stun de mierda. Tío, puto asco. Hay personajes de mierda, tío. Buenas fortes, tío. Buenas fortes. Gente. No sé dónde es el heraldo, eh. Es ese Kamil, es ese Kamil. El segundo perdido. Hermano, es que se había ido para arriba, pero después ha vuelto, ¿sabes? Tío, dale culpa. Tío, ¿cómo está agobiando la puta ese Juani, tío? Qué asco de algo en los stuns, tío. Madre mía. Para stunear la puta. Tío, es que huyó por esa tía, eh. Si la veo... A Lux la podemos matar, Jose. ¿Vamos, Sergio? Oh, vale, vale. Viene con esta. Y otra otra también. ¿Qué haces aquí? Ven, ven. Ven. ¿No era? ¿Qué era flaco? ¿Cuándo? No me lo creo. Me daba la W. Puta zora. Si me daba la W me he hecho una... Está arriba, ¿no? Van para arriba, Sergio. Están aquí en medio. Van todos arriba. Pushar bot, pushar bot. Pushar bot, sí. Tengo ulti en nada. Eh, no lo han visto, Jorge. Jorge, no lo han visto. Estamos muertísimos. SS, Camille. Yo estoy vivo. Camila. Estoy yendo, gente. Ah, no podía salir, tío. Qué cabrona. Joder. Joder. Mierda. Vamos, vamos. La verdad, eh. No es la gente como juega a gaites. El medio se cae. Tiramos bot. Tiramos bot también. Eh, eh. Diviamos, diviamos. Pega la torre primero. Eh, buena, buena. Escucha que hay que defender torre, eh. Sí, vale. X, D, pero... No van a luchar, no van a luchar. Vale, pues entonces... No, pero... Seguramente vayan a bajar, eh. Eh, la tienes que pillar, José. Salta a mí y... Y... Y salta. Joder, verdad, tío. ¿Te le pillo con esto? Y viene la otra. No me pelaría, eh. Mira la mierda esta. Vale, yo no me pelaría. Ay, no tengo mana para la ulti, ok. Ok, tío. Vale, vale. 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 Vale. ¿Es una leyenda? Que a un luch que te lo juro, eh. Que puto... A ver, hermano. Literalmente, eh. Me he quedado a 10 de mana para poder tirar la ulti. Y la ulti. Y eh... Con el Morf y todo. No sé, tío. No sé, tío. No me lo creo. O sea, mentira, ¿no? Yo tragón de ellos. Bueno, está aquí esperándome, la verdad. Uy, intenta ir arriba, ¿no? Es que abajo ya es imposible. SS, SS. Se ha ido corriendo para parecer río. Vale, no. Siga aquí, siga aquí. Al mismo cielo yo te llevaría. Ok, Luc, enhorabuena. Bro, Jorge. Voy, Ramón, voy. Voy a ir, voy a ir. Quédate para arriba, Jorge. Joder, está aquí para apoyar esta gente. Bro, Jorge. Estoy llegando, estoy llegando. ¡No! Venga, 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 venga. Esto es increíble, como me han esquivado todo. Vale. Ahora esa, tenéis que matar, hermano. Matarlo, por favor, coño. Vale. Estoy tanqueando yo, tío. Camille, Camille, Camille. Que mal lo hemos jugado, por Dios. Es que he entrado yo tanqueando, tío. Hemos jugado fatal. Es que hemos llegado muy tarde todos, tío. Buena, buena, buena. La Camille se está moviendo muy rápido. La torre de la torre, señor. Va a quedar eso, ¿sí? Yo no puedo defender eso solo, eh. Sí, sí, debería vaquear eso. ¿Hay algún objeto de mago que puede hacerme? Que mago, no. Si eres AD. Ramón, que mundo no mete por AD, por AP. Mete por vida. Mete por vida. Tienes que hacer tanque. Ah, su puta madre. Hostia, vale. ¿Y yo qué creía? ¿Y yo qué creía? ¿Que me metía por AP? Miren por río, miren por río. Por ahí no, por ahí no. Por río de arriba. A ver, que era obvio, coño. Voy a intentar tirar el boss. Sergio ha dicho el río de arriba y me he cagado. Me he preguntado. Si el debole y el debole. Joder, hermano, la puta Camille de los huevos, tío. Joder, tío. Madre mía. Diamond robó. Hermano, mete mucho. Tato de rato metiéndose putos escudos de mierda, tío. Podemos ganar, ¿no? Que asco de juego, tío. Chavales, necesito ayuda. Si no tuvieras Lulu, tío, te diría que sí. Pero es que con Lulu... Es que en plan, Kaisa va a ser muy complicado que muere. Es que si le pone Lulu todo, aunque se tire Sergio, es que... No lo va a matar, ¿sabes? A ti no te da la sensación de que Samira no mete nada, tío. Nunca. En plan, no mete nada... Ni fedea, ¿sabes? Ni fedea. Buena. 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 Sí, va... Uno vaqueo, uno vaqueo, tío. Que vaqueo uno más, ¿no? Vaqueo yo, vaqueo yo con él. Buena gente rápido, tío. Yo le estoy dando, yo le estoy dando. Qué cabrones de mierda son, te lo juro, eh, tío. De verdad... Ay, mira, tío, de verdad, tío. Están jugando... Deberíamos... Deberíamos... ¿Quiénes se creen, tío? O sea, what? Eh... Sergio, puchas tu medio. Vos, ¿no? Eh, vamos a preparar a Drake. Ese Drake tiene que ser nuestro. Pues están jugando bien, la verdad. Focus está, tío, eh. No podemos hacer nada. Y ojo con la Lux. O sea, con la Lux, tío. Con la Lux, Lu. Decidme dónde está Camille. ¿Lo habéis visto por el mid? Ah, está abajo. Hay que ganar zona de dragón. No tengo TP, no tengo TP. Cuida por la torre. Cuida por la torre, gente. Cuida por la torre. Cuida por la torre, gente. Matamos a Camille, matamos a Camille. La torre se tira. Jorge, guay. Un. ¿Ponis? Voy a seguir, gente. Voy a seguir. Eh, Kaisa. Oh, fuck. Vale, ganamos otro, ganamos otro. ¿Son solamente dos? Están abajo. Vale, pues tiro la segunda torre, eh. Sí, sí. Tiro la segunda. Eh, que alguien vaya a alcanzar al back. Voy, voy, voy. Sergio, tú, vete a pushar, Sergio, con una del barro. Sí, voy a ver. Creo que me he curado, tío. Voy abajo. Vamos, buena, coño. Segunda torre del top, gente. La Camille trollea en hueva. Claro. Y la Kaisa. Voy al mid. Sergio, voy al mid. Voy al mid. Voy al mid. Ya vamos, eh. No puedes estar un poco overextended. ¿Qué? Ese para atrás, ese para atrás. Vale, vale, me voy para atrás, me voy para atrás. ¿Te ha dicho? Ah, no puedes. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Mierda, tío. Vale, Pablo, buena. Estamos haciendo la que estaban haciendo ellos antes, pero por cien, eh. Estaba tanqueando por el round, pero es que le ha... No, 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 no. Yo ahí... Estaba queando Kaisan. Ok, tío. No, 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 no. Uuuh, vale. Ah, tío. Porque habían gagueado. No sé, tenemos... Se acabó yo, gente. Se acabó yo. No, no, no. Creo que ha sido Jorge, tío. Has tuneado a... Eh, pero yo luego me he ido, ¿sabes? En plan... Ah, ya, sí, pero... Aniquilados. La cosa es que ha sido la Camille que ha venido después. Eh, aparezco el primero. El primero. El primero. El primero. Vale, gente, vamos. Joder, tío. Ave María, cuando se las mía. Es una partida de... Ellos la cagan, luego la cago con nosotros y todo el rato. Oh, métete ahí en medio juego doble. Sí, 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 estoy así. Joder. Jorge. Oh, no peleéis, no peleéis. No peleéis. Mara mía, mara mía. Gente. Hostia. Pensaba que tenía más gente, pero... Decido esperar 10 monedas. Yo voy abajo. Joder, no... Madre mía. Me la juego y intento matar Kai'Sa a ti. Sí, sí, sí. Nada, no va a entrar. Es que esté sin Lulu, la puedes matar. Sí, pero no va a entrar. ¿Dónde va? Joder, estamos igualados un poco. Sí, haciéndone el varón y tirando las torres de... Sí, pero no va a entrar. Casi todas. La verdad es que hemos igualado bastante el de estos. En dos minutos el... El varón. Cuidado gente, eh. Poden estar por aquí. No puedo poner el puto guard? Vale. Hay gente por aquí abajo, creo. Vete tú arriba y presiona arriba. Y jugamos 1-3-1. Jose, cuidado. Vale. Jose... Vete ahí, vete ahí ya. Sí, sí, estoy intentándolo. Voy a tener que volver al mío, gente. Sergio vete abajo, ¿o no? No. Tú tiras inhibidor, como... Están todos, eh. Están todos, eh. 1-3-1, picha. Ramón, vete para arriba. Sí. Ahora que viene Camil... Lo voy para arriba. Es que ahora... No, Ramón. Es que el tema es que ahora... Ellos siendo superiores no podemos jugar como si fuéramos superiores. ¿Sabes lo que te digo, Pablo? Sí. No, pero en plan... Eh... Nos vamos para atrás, ¿sabes lo que te digo? No hay que... Vale, pues estáis muy adelante. Pero muchísimo. En plan, nivel extremo. Y ahora moriréis. Diréis... No, es que... Ah, yo no muero eso. Yo tampoco, gente. Es que no sé, tío. Eh, la han gastado todo. Eh, están los... Sí, la han gastado todo porque nos sacan millones de oro. No, no. Vale, voy a... Voy a vaquear. Nada, eso lo... En demonios. Es que no... Voy a vaquear. Ha sido un poco troleada, lo de irse al top, eh. Pero yo solo seguía ordenes. Demon, no? Piché, pero tiene demonios. Eh... What? ¿Por qué no se le ha hecho el knockout? No, me tiro, no, me tiro. No sé, más... Algo más... Me tiro, sí o no? Vale, vamos... Yo voy a... Yo defendería, eh. Drake en 50. Pues... Vamos a limpiar esto y vamos a preparar Drake. Presionó. 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 Bueno, no, presionó medio. Eh, cuidado. Sejuani ahí, eh. Vamos a Sejuani. Vamos a por Sejuani. Ya. ¿Estáis a Juani con ulti? Cuidado, gente. Escucha. Vamos a jugar tranquilo, tío. Vamos... Voy a presionó yo el top, ¿vale? Ok. ¿Pero y el dragón, Sergio? El dragón lo vendemos, no el alma. Tranquilo. Voy al mid, voy al mid. Tenemos que recuperarla de alguna forma. Sin medio. Se pone aquí. Está Baron AAP. Podemos intercambiar Baron por el dragón. No están en dragón. No están en dragón. Me he alcanzado que flipas. Hola, dejadme de planned. No estoy en dragón, dejadme de planned. Vale. Cómo soy tan malo, tío. ¿Por qué le da la AI, tío? ¿Abajo? Voy ya abajo. Voy abajo en 500. Joder, hermano. Es que son muchos, eh. Necesito a alguien defendiendo el mid, tío. Voy yo. ¿Está buena? Vale. Cuidado. Eh, Kaisa, eh. Ahí está. ¡Fuck! Estamos fuera, eh. No estoy allí, gente. A ver, tío Lulu. Corremos, corremos. Voy a escapar, tío. Vamos a hacer más Nashor, eh. Mierda, tío. Presiona tu bot, ¿no? Sergio intenta tirar inhibidor. Vale. Vale, quédate tú en mí. Yo voy a bajar al bot. Voy a limpiarlo, aunque sea. Aunque Sergio lo puede limpiar mejor, también. Sí, sí. Vamos a comprarme botas, tío. Vamos a comprarme botas, tío. Cuando puede. ¿Cómo? Tampoco voy a hacer más inhibidor. Sí, sí. Voy a comprarme botas ahora, cuando vaya a base. Es jugármela, tío. Se han hecho darón. Como era de esperar. No tenemos visión, tío. No tenemos visión, tío. Ganar ese... Me mata a mí primero la hija, puta, tío. joder vale voy a maquear eh hasta la polla la verdad tío ah bueno vale hasta los cojones tío no se tío yo me he echado a otra eh todas las flex son iguales tío las posiciones originales tío por favor quiero jugar jungles ¿originales? ¿cuáles son las originales? literalmente todas las flex son iguales tío wow Pablo dice wow vamos a jugar una flex todo el mundo bueno vale a mi esto me ha gustado obviamente no han ganado pero no se me ha no no a mi solamente me gusta cuando gano no es verdad a que le doy honor al primero que diga entere va nadie entonces hijo de puta yo no he yo no he yo ponio polivalente Pablo se ponio polivalente es Ramon mía voy voy espérate que estoy haciendo la colada Vale, tira. ¡Jejejejejeje! ¿Te has pillado tío? ¿Cómo voy a hacer la colada a las doce y media de la mañana? Oye, a doce y media es bueno. Coño a dos y media, joder, que tarde, ¿no? Gostplan Gostplan. Gostplan. Soy apoyo. Ooooooh... bien, tve. Let's goooo. ¿A qué voy a jugar, gente? No sé. ¿Cuál es jungla? Sí. Eh, ¿a quién bloqueo? Vale, Ryu, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Roel. Sí, raro no es mala. No, Cali, el mayor room. Rabón, ¿tú tienes Bolivar? Bueno, ¿tú qué vas a jugar? Eh, yo voy a jugar bardo. Lo más seguro. Bolivar creo que no lo tengo, eh. No, no lo tengo. Si no te lo pillaba. Aunque no creo tampoco que lo pille el equipo enemigo. Demasiado, ¿no? Ya, no creo. Primer pick, Bolivar. Voy a cambiarmela de esta. No os preocupéis, gente. Sí. Pero también puede ser vir... ¿Por qué coño digo vir? ¿Por qué coño digo pájaro en inglés? Vein bot, tío. Ver. Ver... Virmante o peliculante. La verdad... Está guapa. A Sergio no le gusta. Coñazo. Como tu madre en la cama, puto guarro de mierda A nivel técnico, Pirman es tío, es increíble A nivel técnico muy bien, pero la peli con coñazos, ¿no? Ah, en verdad, eso lo puedo entender Pues igual que Ciudadano Kane, la verdad Que chodan de coña, Ciudadano Kane es la polla, tío Ahí ya toca los corazones de gente Ah, pero en mi opinión, ¿qué le hago, tío? O sea, a nivel técnico y guion y todo increíble Pero que te duermes viéndolas también es verdad Que en plan, a nivel técnico y tal, todo muy bien Pero que te duermes viéndolas, te duermes No sé, a mí me flipo A mí también me parece una película interesante La película no baja en ningún momento el ritmo A mí me parece una película interesante También te digo que yo me la vi en Artista A ver, entonces Norma, tío Si tienes que verla con Leisa en clase Tío, otra vez Yone, hermano, que besao los Yone, tío Yone, Karma y Kayn y... Bueno, ya, esa no es la cola Yone test Yo creo que voy a hacer algo Yo creo que voy a hacer algo con ese tío Ah, eh, quería jugar y sin, pero es que contra Karma, Ben y Kayn poco iba a hacer goli sin, la verdad Y digo, bueno, pues ya que no voy a hacer nada, prefiero jugar Tío, no sale aquí esto, me cago en mi puta madre Sergio, creo que es press de ataque No, no, es con Kross Ah, es con Kross Quiero ver, ¿contra quién voy yo? Contra Karma Contra Vayne Karma, Karma Vayne Ah, Karma Vayne Sí Sí, es Karma, es Karma Contra la Vayne O, o Yone, puede ser Yone también También No, no creo que sea Karma medio, ¿no? Es muy raro Y дисcus Gente, que pasaría Si os dijeran que mañana a las 8 y media tenéis que estar en el aeropuerto para ir a Disneyland una semana Tampoco me levantaré a las 6 y iría a Disneyland Yo no iría a ponerte mal, joder. Sí, claro, ahora va a respetar. Pero tío, con todo lo que implique en plan hacer la maleta todo rápido... Coño, yo no iría ni de coña. Estamos en puta cuarentena mundial, y va a ser el puto Disneyland, cuando no habrá nadie, vas a estar tú solo, no te aburrías. Mejor, picha. Sí, efectivamente, ¿qué dice? Entonces, ¿quién maneja la puta atracción mientras tú estás montado? A ver, yo creo que ir a Disneyland implica que la... Sí, Disneyland seguro que está abierto en la pandemia, ¿no? Se nota todo. Pues sí, yo creo que ahora mismo está abierta, ¿eh? Por la coña. No, yo creo que está cerrada. Francia lo tiene todo... ¿Lo tiene ahora todo cerrado? Sí, salió allá en el telediario en Madrid no sé cuántos franceses que se habían venido de vacaciones a Madrid porque decían que en Francia cierra todo a las seis, que en Madrid está todo mucho mejor y que se han venido de vacaciones aquí y han hecho fiestas ilegales y de todo. Putos franceses. ¿Lo ves? Dan asco, tío. ¿Qué? 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 No te voy a prender. Cuidado, cuidado. ¡Para de seguirme! ¡Para de mirarme el culo, guarro! Guarro. Flash. No sé a dónde empiezas, Ivan, la verdad. Un momento, pero si yo no vaqueo. Joder, curate, coño. No, no tengo potis, tío. Estoy F, eh. ¿Qué? 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 ¿Brown top? ¿Qué? ¿Brown top? ¿Quién es top? ¿Brown? ¿Brown top? ¿Qué? ¿Quién coño jugaría a brown top? Puede ser, tío. ¿Se acuerda? Mi tiempo, tío. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Uh, temón de policías. Temón de los polis. Hola. Hola. Industria cárnica. XD, le quito más. M es buena. XD, le quito más. Yo creo que el XD, lo he pegado yo. Yo lo digo más. Yo lo digo más. Sí, hermano, el XD. El que, lo que tú si nos pegaste seguro es el tira. Ah, no, obviamente. Pero, tío, que el XD... No se fue en el show. Obvio. ¿Te imaginas? Qué fuerte fue. Me quedé flipado, lo juro. Es que no me lo creías, tío. ¿Qué? ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo es tan grande, tío? A ver. Vivimos en un mismo territorio sociodemográfico. Eh... Era posible. Eso, tío. ¿Cuánto fue? Ok, bro. He ganado aquí, eh. Estoy yendo, Sergio. Te va a caer por detrás. Que venga. Tío, esto es un lucha, eh. Vale, peleamos con Grejo. Peleamos. Baby, pliiiis. Sengo presión y ya no puedo ir. No, tengo que ganar aquí al Brown, eh, Pablo. Tienes que ayudarme aquí. Uy. Cuidado. ¿Cómo puede ser que lo haya avisado media hora de enteración y esté Johnny aquí? No, no, no. Hostia, me llevo un Minimum en vez de estornearla, perdón. Pata. Eh... Intente salvar mi pellejo. No puede venir el top. Vámonos. No tengo garota. La karma está en el arbusto. Sí. Parece que no le ha ido muy bien. Cabrona. Chau. Buena. ¿Dónde está el cangrejo? Nooo. ¿Quién está respirando al de esto, tío? Creo que es ella. Sí. No, tío. Me han gankeado, tío. Y me eché el uno pa' dos, eh. En plan, pegándome con ellos, tío. Me la suda todo, tío. Me la suda todo, tío. Madre de que Bolívar te lo juega en la polla. Puedes hacer lo que quieras. Es que eres un crack, tío. Buena, Ramón. No te lo crees ni tú. No me lo creo ni yo, en verdad, eh. Vuelvo ahora. Tengo que recoger campanitas para tener mana. Ramón, no llame. Joder, tío. Justo. Es mía. Joder. Pilla esto, pilla esto. Pilla esto. Pilla esto. Eh, bajo, eh. No pegamos, no pegamos. Hostia, pues espérate. Vale. Vamos con... Voy con campana. Tres, dos, uno. Voy. Tío. Qué buena. Vale, ¿podemos hacer Drake? O a jugarselo. Yo lo puedo matarlo. Oye, ¿podemos matarlo? Oye, ¿podemos matarlo yo, eh? ¿Pulseamos esto? Tío. ¿Qué se llama Wardship? ¿Generle a la torre? Bueno, vayate. No. Vamos. Voy a coger campanita, gente. Es que, ¿puedes sacar prio por si salía aquí? Sí. Estoy haciéndolo. Y... esto va a estar jodido, eh. Que... yo no tengo Smite. Te pongo acá una juguita. Dejad un War, por si te voy a tpear. Dejad un War. No tengo, no tengo. Ahí va. ¿Tú tienes? Claro, el muero no me voy a tpear. Voy a tanquear un poco. Hostia. Vale, tpe de Brown, eh. Escucha. No tengo Smite. ¿No tienes Smite? Bueno, lo hacemos igualmente. Buenas. Buenas, chavales. No tengo más poderes, no tengo más. Baaa... Guarafeeling... birim 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 birim... Si, si. Acabriciando, tío. Hijos de puta, tío. Hijos de puta... Esta era de physical, ¿no? Eh... Get, get, physical, physical Se habla que salen los simsos Ah bueno, vale No voy a responder Ah, ¿pero no estás respondiendo? Gracias Si lo es, let's go Oh, posible Eh Ya llegué Fíjate tú Estamos bien pedus Pero hay que hacerte Nos lo hemos follado en un momento, eh Ya está, ya está, ya está Wow Ok SS, eh SS SS Vayne Cart en 5 Hola, espérate que entre Bueno, deberíamos esperar que gache la en Bueno, en verdad, da igual Estoy entrando Joder, va a haber esperado Este tío cree que le viole, ¿no? Physical, physical En el bot En el bot vamos bastante bien En el bot vamos bastante bien Bro Puto gorbo de mierda Ah, no iba para arriba No, rec, estaba puchando Pero vio el problema No sé, que ahora de repente no hay líneas, eh Ningún lado Que te aprovecha tu ulti para gogote, eh En plan, yo en top voy a reventar esto No hay problema yo Picao DC que significa Picao Quiero ¿En serio? ¿Me renta a transformarme en dragon simplemente para limpiar? ¿O no? ¿Me renta a transformarme en dragon para limpiar? ¿Para limpiar? No he jugado a Shibana nunca. ¿Como tu juegas Shibana? Yo he jugado a Shibana la antigua, ¿sabes? ¿No va a venir este a hacerse el loot? ¿La vendió en serio? Lo tendría que haber hecho, tío. No me he matado. Te mato, ¿eh? Vale, no te mato. Pero escuchame, a todos gustos. Puedes ser un bremo, escucha. A ver, porque trolean huevos, ¿sabes? Pero aún así no me ha matado el tío. El tío se cree que me ha matado mal. No me puedes matar, puta. Baby boy. No tengo ni idea de que coño es eso. Pichamos, tío. Hacia botlane, tío. Hostia, he tirado la Q sin querer. Pues ahí va. Voy para Drake ahora. Bro. Veniros para Drake, la botlane. Estoy bajando. Ok. Estoy viendo. Bro. Lo metes bien medio, ¿eh? No sé, pero ellos también le están haciendo como el puto culo, ¿eh? Ok, tío. WTF, tío. Lo he hecho fatal, pero ellos peor todavía. Soy Jesucristo. Me siento gente por el ego, pero es verdad. Yo también, no sigue metiendo mierda. Amadraic. Mierda, no hay plan. Ah, pon el... ¿Qué ha dicho? Sputifact neck bear. Ok, tío. Vamos. Tengo ulti y voy a medio. Vale, estoy lleno. Vale, estoy lleno. Soy. Este... Toma. Me ha matado. Me he ruseado como hijo de puta de Bajo Torres, ¿eh? Ah, hermano. Es que estás jugando súper maricón, tío. Qué aburrimiento. Pero, ¿qué va con esto, po? Es un puto... Hostia, el John es... Soy un Ferrari, tío. Soy un puto Ferrari, tío. No, 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 no. Cuidado, hermano. Heeey. 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 Mira el Caín. Heeey. Sin visión, ¿eh? Que va con el Caín, ¿eh? Que está por aquí. Que está por ahí, Domene. ¡Ah! Falso. Bueno. ¿Quieres matar a este, jorreo? Hay war aquí, eh. Vale, tira ulti, tira ulti. No, vamos a llevarnos a esto. Vamos a llevarnos a esto. Vamos a llevarnos a esto. ¡Bruuu! Siguiendo, Ramón. Siguiendo. Corre, corre, corre. ¡Hostia! Todo por culo. ¡Vamos! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Pum! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Pum! ¡Joder, que pica eso! ¡A nada, eh! ¡Pum! 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 ¡Jajaja! ¡Qué mano mete un cojón, tú! Y solo tengo un ítem, eh. Y solo tengo un ítem, eh. ¿Qué me hago como segundo objeto, tío? Un tanque, tío. 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 Tío, ¿qué fue lo que Jorge jugaba de support? Que después, se... Fue meta, tío. ¿Va a ir? ¿Saca? Es verdad que nosotros nos reíamos de él. No, era... ¿Qué era un echi? Creo que era el prender, ¿no? El prender no se jugaba antes. No sé que sea el prender, por favor. Ni idea, picha. Yo no sé. Es que me suena que tú jugabas algo en bot, tío. Y te decíamos... ¿Pero cómo se va a jugar eso en bot? Gragas. Gragas. Bueno, Gragas, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad, tío. Eh, Drake. ¿Tora? Tengo, tengo TP, eh. Cero con greco. No peleéis. Te lo juro. Esta partida ha sido súper rara. Mi partida ha sido 17 minutos estompeando en la top lane. No he hecho nada más en todo el mapa, tío. Te habrá una ahí, eh. Ojo tendría que ir. Ah, pero va a seguir el dragón, ¿no? Sí, sí, sí. No peleéis, eh. No se ha escapado ni de coña. No se ha escapado ni de coña. Les caí. Oh my god. Te les fallas, eh? Wow! Tengo ulti, eh? ¿Tienes ulti tú? Ah, no. Ah, vale, que ahí no hay minions. Ayyyy! Ah, vale. Gol de villas. Joder, hermano. Pero es que solo tengo un ítem, tío. Parece mentira, tío. Casi, me la ha quitado el marido. Un viejo ha hecho un ranked, la verdad. Pues el otro, ¿no? Eh, no terminamos, eh, no terminamos. El bot, el bot. No, me han tirado el bot, me han tirado el bot. Al pueblo le gusta de nada, pero revirido al bot. Ah, es lo que he dicho, tío. La más satisfacción que pone un S al final, tío. El inhibidor, corre. Bien. F, F, F. Ya, 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 ya. Los humildes. Bastante easy. La verdad ha sido demasiado fácil. La verdad es que sí, eh. He sacado un S menos, gente. S menos, S menos, S y S. Os propongo algo. Un Aram ahora. Ascendida, bronze, dos. Tío, de un Arurf, ¿no? Me refiero un Urf. Tío, pelurf. Yo, yo en verdad tengo ganas de Aram, eh. Yo también tengo ganas de Aram, eh. Yo también tengo ganas de Aram, eh. Un Aram pega, tío. A ver, lo que diga José. No he dicho dos Urfs, dos Aram. José. 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 él es que butterfly que ha wild? José. imposible José. 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 Yo tengo esta skin de Caitlyn Yo se me ha weado, me deja hacer reroll A mi me esta pasando lo mismo Y yo iba a hacer reroll y no puedo A mi me paso ayer A mi me paso ayer pero despues podeis hacerlo Ahora no puedo darte Porque me ha puesto a tradear Es que cuando vosotros dais a tradear O están tradeando no podeis hacer reroll Esperando a que Pablo acepte Pablo te estoy haciendo eso Pero que es un bug Sergio que es un bug Eso no puedo Pero cuando cambies vas a poder hazme caso Que no puedo pero que quiero jugar Zep Si no me toca otra cosa la verdad Ah te puedo rerollar, te puedo rerollar Pablo toma Madre Nos falta un tank en realidad Ehhh esos papusis Derrota Tio creo que eres con Rakan tío Que no es lo tuyo tío Lo siento tío no es lo tuyo Jajaja Jajaja Bro que asco Dramita Miportium Ganplan Mautilus Bran y Asher Eres gordón no vale Que es lo siguiente Puedes opinar No no puedes opinar vale de acuerdo Entonces mira No puedes opinar vale No no pero en general vale Gracias Así como concepto vale Venga hasta luego Jajaja 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 Pero gente que no podéis opinar en general vale Venga hasta luego Jajaja 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 No te importan los sentimientos de la persona gorda ¿No? Vale 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 Mira tenemos aquí en la base de datos un momento que lo busques Que eres una persona que... Vale un momento me están confirmando a ver Ehhh eres psicólogo No verdad vale de acuerdo Siguiente pregunta ¿Es usted médico? Ah tampoco vale vale Jajaja 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 Ah que es usted una persona que solo opine sin pensar Jajaja de acuerdo Jajaja 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 Lo peor es que las respuestas de ese twitter eran Jajaja 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 Reina que reina Joder, que puto asco tia La reina de la hamburguesa, a ver, no me jodas Pro literal La reina del menú combo La reina del más menú Por todo así tío, vamos a jugar Que bien os doy jugar Mola porque cada vez que jugamos a la gran Salen temas de joder a gente tío Salen temas de gordos y de personas muertas tío No, no tío, no, de verdad No, no tío, no, de verdad Cuidado tío Tío, yo quiero, tío, avance después del tier list Por favor tío Todavía no hemos terminado el de plantas contra zombies Haceme un tier list de personas vivas y personas muertas No, no, no Tier S No es Tío 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 Ahora vas a ver como mi forte una AP va a dar un coñazo que flipa a ti Pues estoy dando bastante coñazo con la Kaylin así, eh, no me jodas Y esa D Yo sé Bro, me mata No, he explotado, gente Subid, subid el volumen, gente Se escucha muy baja esta playlist, eh La verdad Es que es raro, esto yo creo que es una Google ¿Cómo? ¿Me he hecho una doble? ¿What? Ya llegué, gente Llegó el admin No 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 Te quemaste, bro ¿Puedo morir? No ¿Es en serio? Porque dura tanto la ulti de Gampla, no, ¿eh? Hostia Hermano No Tengo que hacer una velocidad de ataque, ya Tía Que buena, bros Oh, está aquí este Hostia Vaya flash Christy Tía Va a faltar energía tía F Wait, no hacer esto Fuck Toma El gameplay es lamentable No te acerques No te acerques Tío Pero literalmente Digo ahead Tía Que la puya Aspenta Creo que tarda todavía un rato en que venga. Ha tardado mucho, tío. Tampoco ha sido tanto tiempo. Es que eso no ha sido tanto, ¿no? Joder, tío. Fue cabreado. ¿Qué haces el asunto? Joder. Genial, gente. No, 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 no. ¿Qué? No me han tirado eso y después el otro la E. He tirado la esta y después la otra otra. No es. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Ahora hay una canción que todos los tocan en Guitar Hero. ¿Hala? Broma, he subido el pin, que flipas. ¿Y yo cómo me pongo para ver los FPS y el pin? Eh, nociones. Creo que en vídeo. Pero había una tecla rápida, ¿no? Ah, eso ni idea. Yo lo tengo puesto siempre. Joder, voy a mirarlo. Tiene uno de los Fs, ¿eh? Sergio, tienes que darle configuración. Vale. Tío, es verdad, ¿eh? No sale el pin ni los FPS. Pero eso lo han quitado. Yo lo tengo puesto, tío. Yo lo tengo puesto siempre. Pero en plan, yo lo tenía puesto y no lo tengo ahora. En plan, tiene que ser que lo han quitado de predeterminado o algo. No, lo han quitado porque llevo teniendo toda la vida. Coño, pues yo lo tengo desde siempre y no lo tengo ahora. Lo habrá hecho algo. Lo habrá hecho algo arriba. Eso será... ¿Por qué sois tontos? A lo mejor no. ¿Por qué Wizzard o 2, eh? Bro, ¿qué dices? No hay nadie en la Arbuta, esta tampoco, ¿eh? ¿Qué? B停e. ¿Qué calor, no? ¡Qué calor! No soy lo único que está caliente, chicos. Ahora nos pone un poquito de... Nos pone un poquito de pinturillo, dibujar unas pollas, ya sabéis. No, es verdad, es verdad. ¿Qué calor, no? Ok, tío. Bienvenido a tu muerte. ¡No! Ok, tío. ¿Por qué? Tú estás malísimo, tío. Tú estás mal, tío. Mierda. X, B. Estoy arriba allá. Qué buena. Un cojín que no jugué. Soy muy malo. ¡No! ¡Nos! 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 ¡No! Adiós ¿Cuándo me llevan aquí? ¿Qué llevo cero? Yo voy con dos. ¿Me la quedan? ¿Hola, hola? ¿Qué te han dicho? Se me ha caído todo. ¿Qué cojones? Me he tirado ahí media hora. Joder, tío. Y no puedo ver ni el pin si me sube porque no lo veo, tío. O sea, ¿qué puta mierda es esta? ¿Control F? Ah, era control F, sí. Falso. Es lo típico que ahora lo hacemos a alguno y yo no cierro el juego, ¿sabes? La verdad. Ah, ¿alte F4? Alte F4, ok. Ah, mira, pues alte F4 al final. Tío, la vida que me ha quitado el pie, en plan, ¿hola? Yo ya estaba viendo al chocas, y en plan, un pavo le puso que, en plan, la típica de que preguntó a un comando y le dijo al Tf4 soy 10. Y dijo, eh, banea a ese tío. Así del tirón, ¿sabes? En plan. El chocas es un manguerrista. Tío, no te pases, coño. Chocas es el mejor. Chocas. 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 Chocitas. Es increíble. Chocas es rico, no, jodido Chocas ensino. Hombre a la a casa cpc, donde tío. Jodido Chocas es rico y adecuado ¿cómo te has sentido tu ofendía Namen? No oye Juan. Ah, lo 2 son mierdas, no coñes. Pero es que he verdad la mejor es, es mejor MISKRIF, tío. MISKRIF tú. Coño. Cuidado. Ve a MISKRIF. Pocket main, tío. Pocket main. Es mejor Pocket main o SQC. Tío hoshisky con Rakan. Yo creo que es Poletowne. Jijijijiji. HOSAKAN47 Lo sabía, lo sabía que me iba a decir algo Es como si estuviesen hablando con un ordenador tío, con el Akinator El pin de nuevo tío, pero es que no es ni pin Hola Es PON Tío pero me escucháis en esos momentos ¿no? Que si, te escuchamos siempre, te escuchamos siempre Se me congela todo eh El juego, en plan no escuchas, es raro tío Es como si mi vida diera un vuelco Siento una presión en el pecho Siento una presión en el brazo izquierdo Tira Ya se ha picado ¿Qué ha pasado? No, es que se ha picado porque ha dicho que su Rakan es malo Oh Ay bro, que sigue muy bien lo que haces Yo no quiero decir que su Rakan es malo, pero que tiene mucho mejor support Es así, la verdad ¿Queréis ver como Wenshoteo a la Asha? Vais a flipar eh No, no, pero así no Buena Tengo que darle, tengo que darle la puta bola Dejarlo todo solo no hay vida Si quieres también te dame un plato de macarrones Tengo muy dolor Tengo muy dolor Tengo muy dolor Se la come Yo estoy muy low Pero ellos también Ya se, ya se Buena Sergio Buena Sergio Tío, no tenía nada de energía Llego a tener más de energía y me la hago Venga Pablo Vamos Pablo Let's go Pablo Uno Uno Let's go Y hay, 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 hay No Bro, te folla No, no te folla Oh sí Oh sí Esas preguntas Mucho más Tu primera kill Lo sabía, no sabía Tonto Qué paso Jorge esta Miss Fortune no me de vida, tienes que hacer tu primera kill Oh no Hermano en serio llevarte los kills Picha que no tengo el rank ni que me mata a nadie, mira que medio pobre Ahora Onrise esta roto picha ¿Que te pasa tonto culo? Pensaba que era la ulti de Ziggs Digo estoy muerto No one bites the dust Tio, osea el CC que me han hecho? Comerme la polla CC o tambien me han llamado Culo con... ¿Los han hecho cuadra? Bro esto lo ganamos 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 A Pablo buena 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 Wow Pablo increíble Oh no Pablo no Me dio Pablo Pues el play Pablo tio No sabes jugar Tienes mejores campeones que Lucian Hostia Hostia Vale bien 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 Cuchi 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 Quiero recuperar un poco en el regio Esperarse un poco chavales Ok esa ulti De Gamping No pasa nada Seguimos 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 Wow ¿Que hace? What the fuck? Hostias No Agh Oh No mato tio Mira Jorge Ay no me he dado a mi por nada Buena ¿Dónde esta Brand? Que buena Robon Tira ulti gun, por lo menos. Le voy a tirar la cancela. Bro. F***. Buena. Hermano, me folló la toro, eh. Sergio, has visto lo que te han dicho antes, p***? Le pones F, cabrón. Cómo, cómo? Le he chat arriba, te han puesto que eres el mejor de Europa o por ahí, algo así. So many... We have to get the best set the best to play a game. Le pones F, p***. Venga, pillalo, Jose. And the crazy Y el bueno. Jose, pillalo. Si, que lo pillas. Si el c***W. No, ahora me tengo que hace una penta. Buah que timon. ¿Estamos con una? Hermano, estas son las canciones de Guitar Hero, tío. Es increíble. Vamos, Sergio. Fuck. Se metió en la boca del lobo. Bro. Y el Pablo también. El Pablo también. ¿Por qué no el Pablo? Ha flasheado a ese, tío. Cuando he flasheado, ha flasheado ella. Fuck. Gente, estoy yendo. No te preocupes, Domena. No te salgo. Bro, ¿qué pasa? Matala. No, 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 no. Que no salga, que no salga. Me la te matan a un tilos. La matas, ¿eh? En plan, ahí la matas. Pero ella no. Ah, se está jugando mucho, ¿eh? Ya no, ya no. Si le metes la skillshot esa. ¿Cómo se ha quedado? Skillshot esa. No sé qué habilidad. Hostia. Bro. ¿Tienes ulti? No tienes ulti. Reserva. A llevarle, chicos. Oh. Oh, qué pena. Ha muerto. Gracias, Tema. Gracias, Tema. Gracias, Teta. Dilo, Tata. Wow. Ha volado, ¿eh? Y voló. Y me hizo volar. Lo sabía, tío. El puto Gangpland de los cojones. Vamos, joder. Me quiere quitar el escudo a todas las costas. No tiró a dos. No vas a poder, puta. Déjame minion, porfa. Que tengo que recuperar vida, coño. Perdón, perdón. Putos gilipollas. Tiene. La verdad. Tiene. Perdón. 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 Pero lo dice con la boca a tu chica, en plan. Perdón. Perdón, chicos. Perdón. Quiero una abuela. Quiero una abuela. Quiero una abuela. Quiero una abuela. Me estoy rayando. Abuela, abuela. Hostia. Uuuh, que ulti, bro. No se ha tenido que salir yo a decir que eres malísimo o para que jueguen bien, tío. Me ha acabado la culpa. No, no, no muero, ¿verdad? No, no, no muero, ¿verdad? No muere, no muere. Uuuh. Bro, me alaga. Uuuh. Tío, me he visto literalmente. He visto dos frames, ¿sabes? En plan, encima de la partida. Ok. ¿Y está ocurriendo con mi internet? No entiendo nada. Tío, echaba un pinturillo, tío. Un pinturillo. Tío, yo me he visto que ir rápido, tío. ¿Qué tienes mañana? Si es domingo. Estudiar. Para el lunes. Yo también, coño. Ah, yo el martes tengo un examen. Uuuh. Literal, es 90 minutos, 40 preguntas tipo test, tío. Hijo puta. ¡Let's go! ¿Cuántas, cuántas, cuántas? 40 preguntas en 90 minutos. Bro, hijo de puta. Yo tengo 40... Y con la puntea en la otra pantalla, tío. Es una puta reguisa. Escucha, yo tengo 40 preguntas en 45 minutos. Además, son preguntas, tío, te escucha, de 5 posibilidades y pueden ser o una posibilidad correcta, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o ninguna. Y si falla... ¿Y podés volver atrás? ¿Podés volver atrás en las preguntas? No, no podés volver atrás. ¡Uuuuuh, Vir! Eh, iban a hacer que si, en plan, por ejemplo, son tres verdaderas, en plan, tres verdaderas, tú pones dos, te falta una, y van a poner que te lo... iban a dar todo mal. Pero al final lo han cambiado, al final lo han cambiado. ¡Hostia puta, tío! Pero, hermano, ¿es esa arquitectura o la puta... un puto campo de concentración, tío? Yo, el otro día, hice uno de diez preguntas, de diez minutos, tío, y joder, me quería morir, que no podías volver atrás y no sé qué, tío, puf. No he visto a gente más tóxica en un ARAM que su equipo, tío. Yo me voy a mami, creo, pero a pronto iba al salón, no mene. Venga, ahí yo un... Un escribelit. No, yo lo tengo que pillar, en serio. Claro, nosotros probamos, ¿no? Vamos a jugar a todos, tío. Sergio, Sergio, uno y ya está. Tío, te lo juro que yo tengo ganas de quedarme, pero es que no puedo. Tengo que irme allá a la cámara. Sergio, uno a ti, eh. Te lo juro. ¿Qué es eso que le envía a Jorge? Una foto de... Soy tu jungla. Soy todo pequeño, tío. No, bueno, abrí original. Y yo, no me picha. Dos. Hostia. How to play pre-6. Das, don't, do not feed animals. Esto es funny, eh. ¿De qué coño? Tío, cállate. Por favor, me estás incomodando. Fernando Simon Drip. Fernando Betico. The Boys. Fernando Betico. Fernando Betico. Tío, ¿por qué me ha salido un puto gif del Among Us, tío, en Twitter? ¿Cómo, cómo? Si me sale esto es que algo ha hecho mal, tío. Ok. Fernandito, mala manera. ¿Vamos a jugar o qué? Venga, vamos a jugar, gente. Fernandito Costa. Ay, yo... No, no. Adiós. Me voy a hacer algo, ¿eh? Vamos a jugar. Bueno, ya.